Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Miren, ya habíamos hablado un poquito de contraste de hipótesis, pero vamos a retomarlo para que recordemos de la última sesión lo que estuvimos revisando, que fueron básicamente definiciones y estamos trabajando en un ejemplo. Pero bueno, ¿qué tenemos en este capítulo? Tenemos contrastes de hipótesis, hipótesis estadísticas. Una pequeña introducción de qué es eso y cómo se asemeja al método científico, contrastes de hipótesis. ¿Cuáles son los elementos que están presentes en una prueba estadística? Y después nos centramos, porque va a ser muy simple, manejar contrastes de hipótesis cuando las muestras son grandes. Cuando el tamaño de muestra es grande, pues vamos a poder utilizar nuestro estadístico Z, nuestra variatura normal 0.1. Pero eso es para muestras grandes con ciertos contrastes de hipótesis. Vamos a ir viendo ejemplos. ¿Y por qué también eso? Pues porque vamos a estar interesados en verificar las probabilidades asociadas a los dos tipos de errores. Como ya mencionamos en la sesión anterior, pero ahorita lo repetimos, siempre van a estar presentes dos tipos de errores en contraste de los hipótesis, lo que se llama el error tipo 1 y el error tipo 2. Y entonces vamos a estar interesados en calcular las probabilidades asociadas a esos dos tipos de errores. Entonces, en la práctica es muy común que el investigador fije la prueba de error tipo 1, que se llama el alfa, y entonces se enfoca después a calcular la prueba de error tipo 2 para cierto tamaño de muestra, o bien con cierto tamaño de muestra cuál sería la prueba de computadora de error tipo 2. Es todo esto dentro de contrastes de hipótesis para muestras grandes o cuando se utiliza una Z, para dentro de la normal 0.1. También en el texto se nos señala las relaciones que existen entre los intervalos de confianza y el contraste de hipótesis. Ya sabemos cómo construir intervalos de confianza. Bueno, pues hay una relación 1 a 1 en ciertas situaciones, en el intervalo de confianza, lo que se obtiene en el intervalo de confianza y lo que obtenemos en el contraste de hipótesis. También aparece el valor de p, el p-value, que se le llama. ¿Por qué? Porque es muy común que estemos analizando nuestros datos, que estemos ejecutando nuestra investigación, por medio, bueno, o analizando, por medio de computadoras, un paquete computacional. Y el paquete computacional, cualquiera que sea este, ese PSS que hemos visto en algunas ocasiones, pero puede ser el SAS, el Minitab, el Ibius, el STATA, un sin número de paquetes computacionales que estén en la actualidad, lo que van a hacer es reportar ese valor de p, ese p-value, ese nivel de significancia alcanzado. Entonces, el investigador deberá de tomar la decisión, se rechaza o no se rechaza la hipótesis que procede, en base a esa información, que, como decía, todos los paquetes de computaciones hoy van a estar bajando ese valor, ustedes lo van a ver por todos lados cuando empiecen a utilizar modelos econométricos. Ok, también hay unos comentarios respecto a la letría para hipótesis, contraste de hipótesis. Todo lo anterior, centrándose principalmente en el contraste de hipótesis para muestras grandes. Después, viene para muestras pequeñas, que es la pregunta obligada, bueno, ¿qué pasa si no tengo una muestra grande, si tengo una muestra pequeña, 8, 10, 15, observaciones? Bueno, tenemos por ahí soluciones bajo normalidad, como lo vamos a estar viendo, cuando el contraste es sobre una media o una diferencia de medias. Podemos todos usar nuestro estadístico P de Estudio, que, por cierto, esto nos va a llevar a recordar mucho los resultados que tenemos anteriormente en la construcción de intervalos de confianza. Aquellos estadísticos, aquellos estadísticos que se utilizaron en intervalos de confianza, aquí van a aparecer como estadísticos de prueba. También, así como podemos constar hipótesis para una proporción, para una diferencia de proporciones, para una media, para una diferencia de medias, también aparecerán para una varianza o para una razón de varianzas. Y eso se... Una parte de eso se discute en las secciones puntuales. Las pruebas de hipótesis referentes a varianzas, que es lo más común que el emisor le interese, centralidad y variabilidad. Aunque, en general, sabemos que le puede interesar cualquier parámetro, efectuar hipótesis por cualquier parámetro que le interese. Aparece aquí un teorema o lema de Neymar Pearson que es fundamental en encontrarse hipótesis para encontrar, entre comillas, buenas pruebas. Porque así como hay buenos estimadores, hay buenas pruebas, entonces queremos usar alguna buena prueba. El lema de Neymar Pearson nos va a guiar en cómo obtener esas, entre comillas, buenas pruebas. También va a aparecer, para que sea claro, porque en ocasiones ustedes van a escuchar que algún estadístico de prueba se derivó usando el principio de razón de verosimitud. Bueno, eso es lo que se explica aquí en la sección 10.11. Las pruebas de razón de verosimitud que tienen muy buenas propiedades cuando la muestra es grande. De hecho, el estadístico de prueba rápidamente se puede aproximar de manera bastante aceptable por medio de una G cuadrada. Y también por eso es que ustedes van a observar que en muchos contrastes de hipótesis en modelos econométricos van a utilizar G cuadradas cuando hacen referencia a pruebas de razón de verosimitud y consideran que están trabajando con muestras grandes. Un pequeño resumen. Bueno, básicamente eso es lo que tenemos en este capítulo. Ya hemos avanzado un poquito, pero como quiera aquí aquí está un resumen. Lo que decíamos de que el contraste de hipótesis es muy similar al método científico. A grandes rasgos podemos decir que inicialmente el investigador, el científico está interesado en algún fenómeno y lo observa, ese fenómeno de la naturaleza. Con esta observación va a formular una teoría y para los que ya tienen su teoría explica el fenómeno. Hace predicciones de qué debería estar pasando en ese fenómeno, en la naturaleza y después lo compara con lo que observa. Bueno, observa el fenómeno. Bueno, aquí lo que estamos diciendo el científico, ese investigador pues va a proponer una hipótesis pero ojo, respecto a uno o más parámetros de la población. Eso es una hipótesis estadística y la cual afirma que los valores específicos son iguales. En este momento puede parecer un poco extraño pero que se diga eso pero como quiera, bueno, aceptamos una hipótesis estadística pues va a contener afirmaciones respecto a uno o más parámetros. Y esos parámetros van a aparecer pues por la población que estamos estudiando, por la función dencial que estamos considerando que prevalece ahí y ya sabemos que esa función dencial puede ser uniparamétrica, uniparamétrica, uniparamétrica. Bueno, y se ha tomado una muestra de la población. Otra vez nos vamos a basar en información muestral. El investigador o científico como se dice toma sus decisiones en base a información muestral. Lo que decíamos compara sus sesiones con la hipótesis si ésta no concuerda con él lo rechaza. Si son diferentes lo observado con lo que se esperaba bajo la hipótesis establecida porque vamos a llamar la hipótesis nula pues entonces lo rechaza. Y así a grosso modo, ¿verdad? Si son muy diferentes sin decir qué tan diferentes deben de ser. Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Son muy diferentes lo rechazan. En casos de que no, de que no, son muy parecidos. Ah, bueno, entonces concluimos que la hipótesis es verdadera o más bien que la información muestral apoya la hipótesis que se postuló como se llama la hipótesis nula. Bueno, eso sería las preguntas que surgen siempre. Bueno, ¿cuál es el papel de la estadística en encontrar esta hipótesis? ¿Qué papel desempeña ahí la estadística? Otra pregunta, ¿cómo decidir si la muestra no concuerda con la hipótesis del científico? ¿Qué tanto es que se aleje o que no se aleje los valores observados de los esperados bajo la hipótesis nula? ¿O la hipótesis del investigador? Es genial. Otra pregunta, ¿cuándo usted debe rechazar la hipótesis? ¿Cuándo debe aceptarse o no rechazarse? ¿Y cuándo debe suspenderse el análisis? Son preguntas válidas que se denuncian. ¿O cualquier persona que esté efectuando el contraste de hipótesis? Otra pregunta, ¿qué probabilidad hay de que tomamos una decisión equivocada y en consecuencia suframos una pérdida? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que digamos que la hipótesis que planteó es cierta, que se planteó, y estemos en un error? ¿O cuál es la probabilidad de que digamos que la hipótesis que se planteó es falsa y estemos en un error? Y en particular, que esto es fundamental, ¿qué función de las mediciones muestrales tendremos que emplear para tomar una decisión? Es algo similar a lo que mencionábamos, ¿qué estimador, qué función de la muestra utilizo para formar mi estimador puntual? Bueno, aquí tenemos que tomar una decisión rechazar o no rechazar la hipótesis establecida, la hipótesis que postuló el investigador. Bueno, pero, ¿en base a qué información muestral, en base a qué función de la muestra? ¿A la primera observación? ¿A las primeras cinco observaciones? ¿A la observación máxima y mínimo? ¿A la media? ¿A la varianza? ¿El producto de las observaciones? ¿Qué función? Hay un número infinito de funciones de la muestra. ¿Cuál y por qué? Todo esto, todas estas preguntas, las responde la estadística. Ese es el punto fundamental. Bueno, entonces, tenemos nosotros nuestro contraste de hipótesis y una prueba estadística. Algunos elementos aquí los autores mencionan cuatro elementos que hemos de identificar y lo que vamos a estar haciendo a través de los ejemplos que van a presentar. Hasta adelante. Número uno, la hipótesis nula que vamos a establecer H sub cero. Esa es nuestra hipótesis nula. Esa hipótesis, como vamos a ver, va a especificar el valor del parámetro, los parámetros y va a contener la igualdad. A medida que avancemos, esto va a ser un poco más claro, pero tal vez ahorita puede parecer un poco extraño, pero que se diga eso, pero es una regla, sí, que la hipótesis nula siempre contiene la igualdad, no únicamente la igualdad, porque puede ser, voy a inventar, que la probabilidad de éxito puede ser igual a un cuarto, pero también puede ser que la probabilidad de éxito sea menor o igual que un cuarto, o puede ser que la probabilidad de éxito sea mayor o igual que un cuarto. Lo que estoy diciendo es que siempre va a contener la igualdad de la hipótesis nula. Y eso puede ser para en el caso que estaba mencionando o para una media, por una diferencia de medias, una diferencia de proporciones, una varianza, una razón de varianzas, cualquier parámetro. Bueno, esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa H sub A va a negar la hipótesis dura. Va a decir que no es cierto la hipótesis nula de alguna manera. Tenemos dos hipótesis. Vamos a construir, vamos a seleccionar un estadístico de prueba donde vamos a basar nuestra decisión. Nuestra decisión se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula y esto nos va a generar una región de rechazo o, más bien, la regla de acción del investigador o científico, la regla de acción nos va a decir cuál es la región de rechazo, cuál es la región de rechazo. Esa regla de acción va a estar dada en función del estadístico de prueba seleccionado. Y desde aquí tal vez sea conveniente recurrir una vez más a nuestro texto por algo que ya habíamos considerado, pero creo que es bastante claro que tenemos el ejemplito de este que estamos hablando. Bueno, dice, para nuestro ejemplo de la hipótesis a ser probada llamada hipótesis nula y si no está por el sub 0 es de la prueba de éxito es 1.5. La hipótesis alternativa de investigación está por H sub A, H sub A. A veces colocamos H sub 1, H sub 0 y H sub 1 depende de la referencia, depende del texto que estoy leyendo, pero siempre va a dar los hipótesis. La nula, H sub 0 y la alternativa. Bueno, la hipótesis se está en caso de que la hipótesis nula se rechaza, aunque preferimos y por ahí lo mencionan los autores, decir, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula pues consideramos que es correcta, que es válida, se mantiene. Si se rechaza pues entonces la alternativa se mantiene. Y todo esto es la información muestral a quién está apoyando, a qué hipótesis. Bueno, la hipótesis alternativa es la que queremos comprobar con base en la información que contiene la muestra. En el ejemplo que está mencionando la alternativa es que la prioridad de éxito es menor que un medio. Entonces, este está haciendo referencia al ejemplo que no lo mencioné pero aquí está. El ejemplo de que tenemos un candidato que dice que va a ganar la elección pues va a ganar la selección si la aquí viene como proporción la proporción de votantes que lo apoyan es 0.5 más aunque aquí por comodidad la solución igual a 0.5 que era el que ganaba la elección y si era menor que 0.5 perdía la elección. Ok. Básicamente eso es. y luego lo que estaba aquí diciendo es esto ¿cómo usamos estos datos para decidir entre el puto 1 y la post-alternativa? Que se ponga que N es igual a 15 bueno, rápidamente nos vamos a una muestra porque dijimos vamos a tomar la elección en base a información muestral bueno, aquí ellos van a seleccionar la muestra de 15 votantes de esa ciudad de esa región y que que es lo que se va a considerar pues el número de votantes que están a favor del candidato candidato X o sea si nadie en la muestra está a favor del candidato X o sea que tenemos 0 éxitos en esos 15 o 6 años ¿qué se concluiría acerca del dicho del candidato? el candidato dice que va a ganar si el candidato en realidad es favorecido por más del 50% del electorado no es imposible observar llegar a 0 o sea 0 éxitos que estén a favor de ese candidato en una muestra también 15 pero es altamente improbable y ahí es donde empezamos a aconsejar las probabilidades la probabilidad de concurrencia de un evento es mucho más probable que observemos que nadie lo apoya si la hipótesis de la tierra fuera cierta entonces rechazaríamos la hipótesis de que P es igual a un medio a favor de la hipótesis de la tierra de que P es menor por un medio 5 si observamos uno un solo éxito un solo una sola persona que apoya al candidato o cualquier hora pequeño no se va a la misma conclusión ok bueno entonces eso es lo que estamos aquí por eso es que decimos entonces el estético de prueba al igual que un estimador es una función transmisiones muestrales en el ejemplo que estamos viendo de Y el número de éxitos el número de votantes que están a favor de ese candidato en una muestra de tamaño N en general para el ejemplo justamente la muestra de tamaño 15 que es otro problema tenemos que justificar por qué 15 en base a qué aunque en muchas ocasiones en la práctica la justificación está por recursos por presupuesto tiempo y presupuesto que tiene para la investigación bueno la región de rechazo que de aquí en adelante está anotado por RR esto para nosotros de aquí en adelante va a ser la región de rechazo especifica los valores del estético de prueba para el cual la hipótesis va a ser rechazada a favor de la alternativa y es parte de lo que mencionaba vamos a estar revisando el enfoque clásico de contraste de hipótesis entonces esto nos está llevando a algo general ¿verdad? porque ustedes observan aparece una hipótesis nula que le interesa al investigador que en este caso que P es igual a un medio aparece y eso significa que va a ganar la elección que aparece una hipótesis alternativa que lo niega pues que P es menor que un medio va a perder la elección tenemos información muestral o sea se obtiene en este caso una muestra se genera o se propone o se selecciona un estético de prueba en este caso el número de estos en ensayos y que se le llama en el texto eso nos genera una región esta prueba tiene una región tiene posibles valores ya lo habíamos iniciado este ejemplo y es parte de 15 este y es mi estético de prueba bueno y mayúscula porque ya es mi estético de prueba pero el número de éxitos en quincensarios y lo que estamos está razonando en el texto es decir bueno ese estético de prueba tiene un espacio se le llama el espacio de este prueba tiene una región de posibles valores pues si ya sabemos los posibles valores van a ser de 0 a 15 que es el número de personas que apoyan al candidato en la muestra de canal 15 ahorita se acaba de mencionar que si observamos Y igual a 0 esos 15 ninguno apoyaba al candidato X pues era muy improbable que ocurriera no era imposible y ahí está no es imposible tiene una probabilidad positiva de ocurrencia nada más que una probabilidad muy baja por eso decíamos el investigador pues diría que que no es cierta la hipótesis nula de que va a ganar la elección si estamos en que sucedió que de esos 15 votantes que se van a alzar de la población de votantes ninguno lo apoya y algo similar si son valores pequeños ya si son grandes o no pero bueno lo que a un día vamos a hacer es que seleccionamos una esticopreba que es Y y esa esticopreba tiene un espacio una región donde puede tomar valores esa región se divide en dos regiones una región de rechazo aquí puede ser para los pequeños y una región de rechazo eso es lo que está diciendo aquí bueno entonces si la región de rechazo que de aquí en adelante estará denotada por R especifica los valores de este discopreba para el cual la hipótesis nula ha de ser rechazada a favor de la hipótesis alternativa en este caso particular es Y pero como vamos a ver ese discopreba va a ir cambiando según sea la hipótesis según sean los supuestos que tengamos en nuestra investigación si el problema es particular el valor calculado del discopreba cae en la región de rechazo pues rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa si el valor del discopreba no se encuentra no cae en la región de rechazo pues entonces aceptamos la hipótesis nula no se rechaza la hipótesis nula como indicamos antes para nuestro ejemplo pequeños valores de lleno deberían ser la hipótesis nula por tanto una región de rechazo que podríamos considerar es el conjunto de todos los valores de y menores iguales a 2 y entonces la notación que vamos a utilizar es que nuestra región de rechazo va a ser dado por todos los valores de y que también se dice que prueba tal que y sea menor igual que 2 o bien dicho de forma más sencilla así y es lo que estamos diciendo aquí y aquí identificamos todos los posibles que pueda toda mi seguridad y bajo razonamiento dijimos valores pequeños nos llevan a rechazar la hipótesis nula bueno que son pequeños habrá que definirlo ellos los autores definen inicialmente esta región de rechazo ese es la región de rechazo y el resto es la región de no rechazo vamos a rechazar si al tomar la muestra de 2015 dos o menos tenemos dos o menos éxitos éxitos que pueden el candidato x si tomamos tres o más éxitos no rechazamos la hipótesis nula ojo región de rechazo región de rechazo y bueno vamos a continuar leyendo esto aquí ser hallar una buena región de rechazo para una pura estadística es un problema interesante que amerita más atención y efectivamente verdad porque en general pues una prueba de una hipótesis es simplemente una regla de acción que me dice cuándo rechazo y cuándo no rechazo y es obvio que cada uno de nosotros puede tener una regla de acción diferente no es única así como cada uno de nosotros podría proponer un estimador de algún parámetro no funciona la muestra pues aquí también entonces hay un sinnúmero de reglas hay un sinnúmero de procedimientos que podemos utilizar para rechazar o no rechazar hipótesis nula dice aquí es evidente que pequeños valores de y mi estadístico prueba por ejemplo y menor igual que una constante k vea la figura de los puntos o sea esto y otra vez aquí es donde vemos una vez más el espacio que mi estadístico prueba de 0 a 15 y por ojo por el tipo de hipótesis que estamos considerando en la nula y en la negativa recuerden la hipótesis uno dice que la proyexta es igual a un medio contra la proyexta es menor que un medio que la proporción de votantes que apoya el candidato que es igual a un medio o que es menor que un medio dado esto pues tiene sentido dijimos una región de rechazo de este tipo que el estadístico prueba sea menor igual que una constante y lo ponen aquí la región de rechazo va a estar por los pequeños de y que tan pequeños pues menores o iguales que k una constante k k puede ser 0 puede ser 1 puede ser 2 puede ser 2 y de k más 1 hasta n pues la región de no rechazo lo dijimos dividimos en 2 región de rechazo y región de no rechazo ok dice pero ¿qué valor debemos escoger para k? efectivamente es una pregunta que es natural de hacernos de forma más general buscamos algunos criterios objetivos para decidir cuál es el valor de k que especifica una buena región de rechazo de esa forma o sea una buena región crítica una buena prueba eso es lo que me interesa no cualquier prueba una buena prueba bueno para cualquier región de rechazo fija ojo ya está fija determinado por un valor particular de k como decíamos 2 por ejemplo dos tipos de errores se pueden cometer al llegar a una decisión podemos decidir a favor del impuesto alternativa cuando la hipótesis no es verdadera que es el error tipo 1 el error tipo 1 se comete cuando se rechaza la hipótesis nula pero esta es verdadera o podemos decidir a favor de la hipótesis nula cuando la alternativa es verdadera el error tipo 2 o sea decidimos a favor de la nula porque no se encuentra el fondo rechazo pero realmente la alternativa es el error tipo 2 bueno pues queremos encontrar esos tipos de errores ya lo hemos visto esta figura pero bueno creo que está bastante claro al reconocer que ojo independientemente de la situación que nos encontremos tendremos una hipótesis nula y también con información muestral que sea una o dos o más muestras pero con información muestral vamos a tomar una acción bueno la hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa la acción que vamos a tomar cual es que se va a tomar va a ser nada más o no rechazar la hipótesis nula o rechazarla entonces aquí queda claro que si la hipótesis nula es verdadera es verdadera y la acción que tomamos en no rechazarla es lo correcto estamos en lo correcto sin embargo si la hipótesis nula es verdadera la hipótesis nula y la acción que tomamos es rechazarla es verdadera y la acción estamos cometiendo un error es el error tipo 1 y vamos a querer bueno le vamos a asociar un símbolo que es alfa que va a ser a la probabilidad de computador tipo 1 le vamos a llamar alfa alfa es la probabilidad de computador tipo 1 el error tipo 1 lo estamos cometiendo cuando una hipótesis es verdadera y la rechazamos ok la hipótesis nula puede ser falsa es falsa en la naturaleza y la acción que tomamos es no rechazar la hipótesis pero es falsa entonces cometiendo un error ese es el error tipo 2 el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis cuando esta es falsa el símbolo que vamos a utilizar para su probabilidad es beta beta es igual a la probabilidad de cometer el error tipo 2 y finalmente la hipótesis es falsa y la rechazamos estamos haciendo lo correcto es la decisión correcta bueno eso es lo que nos vamos a encontrar en el contraste clásico de hipótesis estadísticas entonces tendremos dos tipos de errores los tipos y como mencionaba pues es común que se llame alfa a la probabilidad de cometer el error tipo 1 que es la probabilidad de rechazar la hipótesis dado que la hipótesis es verdadera alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis dado que la hipótesis es verdadera Y luego ya en base a la estilística de prueba, también lo pongo así, es la prueba que la estilística de prueba se localiza en la región de no rechazo, pues que no se rechaza, dado que la hipótesis nula es falsa. Y bueno, habría que colocar en qué valor del parámetro es falsa. Ahorita, por ejemplo, decíamos que P es menor que un medio. Hay un número infinito de valores del parámetro donde la hipótesis es falsa. Que va a ser punto 4, punto 33, punto 22, cualquier valor que sea menor que punto 5. Tal vez por eso terminamos la notación. Y bueno, antes de eso nada más aclarar algo de esto, porque está relacionado. Nótese que si obtengo la prueba que la estilística de prueba se localiza en la región de rechazo, dado que es falsa. Y entonces, digo, pues esto no es otra cosa más que beta, más la probabilidad de que la estilística de prueba se localiza en la región de rechazo. Dado que es falsa, esa suma es igual a 1, despejo, y resulta que la probabilidad de que el estadístico de prueba se localice en la región de rechazo, dado que es falsa, es 1 menos beta. Bueno, eso considerando que era más sabido en beta, ¿verdad? Y eso sería la potencia de la prueba. La potencia de la prueba es 1 menos beta, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Esa es la potencia de la prueba. Otra probabilidad que nos va a interesar, y no va a interesar que sea alta, es la probabilidad. Porque queremos que, en el momento que la hipótesis nula sea falsa, para poder rechazarla, sea muy grande. Aunque ya vamos a estar viendo algunos ejemplos. De manera más general, la potencia de la prueba es la potencia de la hipótesis nula, dado un valor específico del parámetro. Pronto, es eso. Regresamos a nuestro texto. Y es lo que está definiéndose aquí. En la definición 10.1, se comete un error tipo 1, si la hipótesis no es rechazada, cuando la hipótesis no es verdadera. ¿Qué decíamos? Es verdadera y se rechaza, es el error tipo 1. La probabilidad de conectar el error tipo 1 se nota por alfa. El valor de alfa se denomina nivel de la prueba. Que vamos a encontrar diferente del nombre de la alfa, nivel de la prueba, nivel de significancia también. Se comete un error tipo 2, si la hipótesis nula es aceptada. No se rechaza la hipótesis nula, cuando la hipótesis no es verdadera. La hipótesis no es verdadera y no se rechaza la alfa. El error tipo 2. La prueba del error tipo 2 se nota por beta. Ya, no me acuerdo con la notación, lo que significa la fe del beta. En otro ejemplo, para encuestas políticas del candidato, cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula, que el precio es igual a 1.5 y, por tanto, aceptar la alternativa, cuando, de hecho, la no es verdadera significa concluir que el candidato perderá cuando en realidad va a ganar. En contraste, cometer un error tipo 2 significa aceptar que va a ganar, que es igual a 1.5, cuando realmente va a perder. Concluir que el candidato ganará cuando en realidad va a perder. Para caer todas las situaciones reales, las decisiones incorrectas cuestan dinero. Hay un costo por nuestro error. Cuestan dinero, prestigio o tiempo que implican la pérdida. Entonces, alfa y beta, las pruebas de cometer los dos tipos de error. Bien, los riesgos relacionados con las dos posibles decisiones erróneas que pueden resultar en una práctica. ¿Qué es lo que decíamos? Porque la decisión que vamos a tomar es en base a la información muestral. Pues, bueno, hay dos maneras en que podemos estar equivocados. Y las pruebas se hace a esas dos maneras, dos tipos de errores, alfa y beta. Y, pues, lo que queremos hacer es tener pruebas que tengan esas probabilidades alfa y beta tan pequeñas como se puedan. O controlar. Es imposible que sean cero, que sería lo ideal. Pero sí controlar que sean valores pequeños. Que las probabilidades asociadas a esos tipos de errores sean tan pequeños como se puedan. Bueno, vamos a ver primero cómo surgían esas pruebas. Entonces, en el ejemplo que estábamos revisando, dicen, para la encuesta política del candidato, se mostraron 15 votantes. Otra vez, aquí viene ya rápidamente 15, que es una pregunta que en realidad debería contestarse. ¿De qué tamaño tiene que ser la muestra? Para que se cumpla ciertas condiciones. Pero en este caso, rápidamente, seleccionamos 15 votantes. Y estamos por la oportunidad de que P es igual a 0.5, un medio contra la actividad que es P es menor que 0.5. Ya seleccionamos el estricto de prueba Y, el número de votantes mostrados a favor del candidato, el número de éxitos, éxitos que esté a favor del candidato en ensayos. Que n vale 15. Se calcule alfa. Si seleccionamos la región de rechazo, que el estricto de prueba sea menor o igual que 2. Ok. Y, bueno, aquí lo que vamos a hacer es usar nuestras definiciones. Una vez más, ya sabemos, bueno, que es alfa. Cuando recordamos, alfa es la prueba del comentador tipo 1. Y es la prueba de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. Y que, cuando vamos a rechazar, que el estricto de prueba se encuentra en la región de rechazo. Cuando la hipótesis nula está cierta o es verdadera. Es la prueba de que Y, la región de rechazo que vamos a usar, es menor o igual que 2, dado que P es igual a 0.5. Y es una prueba que ya la podemos obtener reconociendo que Y es una variatoria que tiene instrucción binomial. El estricto de prueba que se seleccionó, el número de éxitos en ensayos se distribuye binomial. ¿Con qué parámetros? Con N y P. Bueno, en este caso N es 15. Y me dicen que P es 0.5. Dado que es 0.5. Y simplemente recordamos, o procedemos a preguntar esta prueba, que será la sumatoria de Y igual a 0 hasta 2, combinaciones de N tomado Y, o sea, 15 tomado Y, P, que es 0.5 a la potencia Y, 1 menos P, que sería otra vez, 1 menos 0.5, pues 0.5 a la potencia, en general, N menos Y, 15 menos Y. Y se hace la sumatoria. Y entonces, tenemos el valor de alfa, que sería 0.004. Aquí, bueno, se ponen a las tablas del apéndice, o bien, podemos usar el Excel. Aquí, ya hemos hecho el Excel. ¿Qué sería esto? Por eso es que colocamos primero, ya seleccionamos el estadístico de prueba, seleccionamos, de una vez que se usan el estadístico de prueba, tenemos la región del estadístico de prueba, los posibles valores que puede tomar ese estadístico de prueba. tenemos la probabilidad asociada a cada posible valor, ojo, bajo la hipótesis una cierta, por ejemplo, 4.5. La probabilidad que 10 es igual a 0, si la hipótesis una cierta, está .4023. Y aquí 10 es igual a 1, si la hipótesis una cierta, es .3046. Y así sucesivamente. Y al final, pues tenemos la suma 1. Ok. Él coloqué la función de distribución acumulativa bajo el punto de una cierta. Este .5, .5, es lo mejor, entonces la acumulativa. Él sería, por ejemplo, aquí, o aquí. ¿Qué es esto? Pues sería la probabilidad de que Y sea menor o igual que 4, dado que P es igual a .5. La función dist.minom, la va a evaluar en 4, cuando n vale 15, la probabilidad de X es .5 y esto es que re-evolúe la acumulativa, la función dist.minom, la acumulativa. Ok. Enfrentizando todo, estas dos columnas se iré bajo la hipótesis nula cierta. ¿Y qué me dijeron? Que el alfa era la probabilidad de que Y fuese menor o igual que 2, dado que P es igual a .5 y es el que tenemos aquí. Ese es .00369. que ponen 4 porque usan la tabla 1 de la apéndice. Una aproximación. Ok. Entonces, si decidimos usar la región de rechazo Y es menor o igual que 2, asumimos un riesgo muy pequeño, ese es el alfa, de .04 aproximado, para concluir que el candidato perderá si en realidad es el ganador. Ok. Es algo bueno, pero es una baja prueba. Pero, ¿qué pasa con beta? Dijimos, hay dos probabilidades, dos errores que queremos controlar cuando sean pequeños. O sea, a vez de ganar prueba del tipo 2. Nada más que, y ojo con los ejemplitos, ¿verdad? Porque, dicho así rápidamente, pues, se decidió por un estadístico de prueba, por una región de rechazo y rápidamente llegamos a especificar el alfa. Aquí también, como vamos a ver en beta, se elige un valor del parámetro de la alternativa. Bueno, dice, consultor, ejemplo, 10.1, como de ver, nuestra prueba es tan buena como para evitar concluir que el candidato va a ganar si en realidad perderá. Y, suponga que él recibirá 30 puntos de votos, ojo, supongamos que el valor del parámetro de la alternativa es .3. Ya dijimos, la alternativa, P es menor que .5, vamos a seleccionar .3. O es la probabilidad beta de que la muestra realmente nos lleve a concluir que la hipótesis no es verdadera y que el candidato va a ganar. Bueno, entonces, tenemos que encontrar esa probabilidad, pero no que nada reconocer beta. Por definición, beta es la probabilidad de contador tipo 2. Y es la probabilidad, aquí se acepta, no rechazar, no se le pone la hipótesis ni nada, cuando la hipótesis alternativa es verdadera y por eso es que le ponen P en .3. Para decir en verdad, ¿en dónde? Cuando estamos aquí y tal vez, más adelante van a cambiar un poco la opción, pero tal vez aquí hubiese sido correcto poner beta de .3 o beta con P igual a .3. Bueno, dice, en general, es la probabilidad de que el valor de la ciclo-prueba no está en la región de rechazo, por eso es que se acepta la nueva, no se rechaza, cuando le puso alternativa de verdadera. Entonces, dice, vamos a buscar beta cuando P es igual a .3, un valor particular de P que está en la alternativa. Y aquí también me decía que beta para el 6 de .3, pero bueno, es la probabilidad de que no está en la región de rechazo, ah, pues si no está en la región de rechazo tiene que ser el ciclo-prueba mayor que 2, porque dijimos, esa es la región de rechazo y esta es la región de rechazo, en nuestro ejemplito, en este ejemplo únicamente. Decimos, en la probabilidad de que Y se encuentre en la región de rechazo, dado que P tomó un valor alternativa, en este caso en .3, y sería, pues entonces, la sumatoria que hacemos que Y tiene el ciclo-prueba de la sumatoria desde 3 hasta 15, de convenciones de 15 tomadas Y, P, que ahora vale .3, a la Y, 1 menos P, que ahora sea .7, a la 15 menos Y, esta. Y bueno, otra vez podemos usar la tabla 1 de la penecia 3, y encontramos que esa probabilidad es .873, y pues es bastante alta, como tenemos aquí, ese .873, aquí está, primero que nada, hacemos algo similar a lo que se hizo para, cuando se trabajó, suponiendo que la hipótesis nula era verdadera, estas dos. .5, pero ahora, en la que la alternativa es verdadera, pero ojo, en un valor del parámetro, en .3, entonces, en .3, yo puedo encontrar la probabilidad de que Y es igual a 0, si realmente P es igual a .3, aquí está, de que Y es igual a 1, si realmente P es igual a .3, y así sucesivamente, para todos, y también puedo encontrar la acumulada, aquí está, esta es la acumulada, la probabilidad de que Y sea menor o igual a 4, dado que P es igual a .3, ya, pero, ¿qué dijimos nosotros? En este caso, pues, queremos nosotros la probabilidad de que Y sea mayor que 2, dado que es igual a .3, y mayor que 2, no, está, mayor que 2, pues, se debe sumar desde 3 hasta 15, las probabilidades, cuando Y, bueno, la probabilidad de que Y sea mayor que 2, dado que P es igual a .3, están sumadas todas las probabilidades, nos da .3, .3, .7, o bien por complemento, decíamos, es 1 menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 2, aquí lo tenemos, que sea, menor o igual que 2, es este, que está, por referencia, así, este, es igual a .3, ese es el .87 que aparece en su texto, este, .83, y si usamos como orden de rechazo Y menor o igual que 2, nuestra prueba nos llevará a concluir que el candidato es ganador, con probabilidad beta .83, aun cuando P es tan bajo como .3, que va a perder, es un, es una prueba muy alta, vamos a ir cometiendo un valor tipo 2, aun con valores como .3, bueno, entonces, reconocer que valor de beta depende del valor del parámetro .p, ahí rápidamente dijimos .3, pero se puede evaluar en otros valores, ya lo que vimos adelante, de hecho, el beta se puede evaluar en cualquier valor del parámetro en la alternativa, como decíamos ahorita, cualquier valor que sea menor que .5, ok, dice, este ejemplo 3, consulte los ejemplos .2, calculo el valor de beta si el candidato recibirá solo 10% de los valores, de los votos, más bien, o sea, que el valor de P es .10, como decíamos, lo podemos evaluar en cualquier valor de P en la alternativa, que sea menor que un medio, entonces, bueno, ahora vamos a tomar .10, primero la solución que está aquí, dice, en este caso decíamos calcular beta cuando P es igual a .10, que es otro valor particular de P en la alternativa, y vamos a ver esa definición, aquí otra vez yo hubiese puesto beta parámetro .10, pero bueno, beta es la prueba de error tipo 2, es la prueba de no rechazar el continuidad, o sea, aceptar el continuidad cuando P es igual a .10, y no rechazar el continuidad, es que el valor de la circunferencia no está en rechazo, el rechazo es que Y sea mayor que 2, cuando, pero ahora cuando P es igual a .10, otra vez, la prueba de que Y sea mayor que 2 cuando dado que P es igual a .10, la sumatura desde que Y es igual a .10 hasta 15, de combinaciones de 500 más Y, ahora .10 a la Y, 1 menos .10 queda .9 a la 15 menos Y, a efectuar operaciones nos da .184, y bueno, sin consecuencia si usamos Y menos igual que 2, conversión de rechazo el valor de beta cuando P es igual a .10 es menor que el valor para beta cuando tuvimos en ejemplo 10.2 de P igual a .30, pues sí, ¿verdad? es mucho, ¿no? Pero, pues, tenemos nosotros una prueba bastante grande de decir que el candidato es ganador si en realidad solamente va a recibir un 10% de los votos, es una prueba de .18, bueno, esto lo podemos, entonces, que en Excel también es este, ahora vamos a otra situación que decíamos, ¿cuál otra situación? Pues vamos aquí a considerar lo que pasaría cuando P pues igual a .10, otro valor de parantana activa, tenemos la función de densidad, la función base de problema, para cada uno de ellos, de los posibles valores que necesitan y también la acumulada, lo mismo, vamos a escribir con .10 y, como decíamos, aquí es donde obtenemos por complemento ese beta, beta de .10, o bien, si lo quieren sumar, también lo hacemos, es la sumatoria desde que Y es igual 3 hasta 15 de las probabilidades que Y toma ese valor, 2, perdón, 3, 4, 5, así hasta 15, se suma, dado que P es igual a .10 y ahí tenemos entonces el beta que tendríamos, .18, 40, cuando el valor para otros puntos 10, .87, .31, 7, cuando P es igual a .30 y así, si lo hacemos para otro valor menor de .10, .25, pues va a ser menor de esa probabilidad y si aquí lo hacemos por un valor mayor que .3, pero menor que .5, pues se incrementaría esta probabilidad, bueno, se puede hacer para diferentes valores, ok, ok, entonces, está discutiendo algo de esto, pero bueno, o sea, hay más ilustrativo, pero este, básicamente, lo que está diciendo ahí, usted lo puede leer, si cambia la región de rechazo para aumentar alfa, entonces beta disminuirá, de un modo, si el cambio en la región de rechazo resulta en una disminución en alfa, entonces beta aumentará, por lo tanto, los beta están suficionados de manera inversa, pues sí, es lo que está discutiendo aquí, pero creo que, por ejemplo, nos deja más claro esto, porque miren, alguien puede decir, bueno, voy a modificar mi región de rechazo, no sea así, nada más, que sea, ese 2 que dijimos, dice, bueno, ahora suponga que la región de rechazo estaba por 10, menor o igual que 5, que tiene sentido, que era lo que decía, menor o igual que una constante K, bueno, ya lo modificamos, calcule el nivel alfa de la prueba y calcule beta si P es igual a punto 3, y vamos a calcular con lo que se obtuvo en los ejemplos anteriores, ok, otra vez volvemos a nuestras definiciones, siempre, adquirieron sus definiciones, alfa, es la prueba que se encuentra en el rechazo cuando la hipótesis nula es verdadera, la prueba de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis es verdadera, bueno, entonces, caso cuando vamos a rechazar esta nueva prueba, cuando la hipótesis nula sea menos o igual que 5, menos o igual que 5, dado que P es igual a punto 5, en medio, sería la sumatoria de igual a 5, combinaciones de X toma Y, P punto 5 a la Y, volumen de aspecto que sea punto 5 a la n, que es 15, se practica una operación y se da punto 151, ese sería el alfa que estaríamos nosotros usando con esta región de rechazo, que le da de significancia, punto, ejemplo, vamos a ver el beta, cuando P es igual a punto 30, otra vez, beta, que es beta, recordamos, la prueba que se recuperaba no se encuentra en la región de rechazo, cuando la hipótesis nula es verdadera, es verdadera y no se rechaza la hipótesis nula, en este caso, verdadera en P es igual a punto 30, bueno, ¿qué quiere decir que no está en la región de rechazo? pues que no está en la región de rechazo, está en el complemento, es decir, mayor que 5, 6 hasta 15, bueno, y lo vamos a, esta prueba la vamos a curar cuando P es igual a punto 30, otra vez, se da la sumatoria, que es igual a 6, que es igual a 5, hasta 15, convenciones de X y más Y, P, punto 3 al Y, 1 menos P, punto 7, a la n menos Y, 15 menos Y, la primera operación es la punto 278, y eso sería el alfa y el beta que se estaría considerando, bueno, además para crear esto, con Y, menos 5, es considerar esta región de rechazo, pues lo puse aquí, ahora, en el, en el punto que estamos viendo, se dice, mi región de rechazo va a ser dado por 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y la de no rechazo, ahora va a ser de 6 a 15, y en este caso estamos obteniendo nosotros el alfa y el beta, y, bueno, en este caso, aquí está, el alfa, cuando Y sea menor, igual que 5, dado que P es igual a punto 5, a través, aquí, dijimos, todo esto es bajo la hipótesis nula cierta, entonces vamos a evaluar en 5, aquí, 5, y ese es el alfa, la función de suena acumulativa de la binomial, con 15.5 y evaluada en 5, ese es mi alfa, que es un punto 15.018, que es un punto 15.1, y el beta, pues, la probabilidad que sea mayor que 5, pero cuando P es igual a punto 3, esto lo hacemos acá, cuando es punto 3, y aquí está, complemento, en punto 3, ojo, en punto 3, son, 3, y, complemento, si lo quieren sumar, pues la sumatoria, ahí está, desde, y es igual a 6 hasta 15, de combinaciones, de n, por más, y, P a la y, 1, menos, P a la n, y, donde n vale 15, y P vale 0.3, ahí está, ok, bueno, la idea es que se vea que, para el alfa, usamos, P igual a un medio, que es el valor del parámetro en el próximo, y para el beta, usamos algún parámetro, algún valor del parámetro de la alternativa, que en este caso es punto 3, y aquí, en el texto, se compara, lo que, vemos, ahí está, la comparación, nosotros, ustedes, qué es lo que pasó, cuando cambiamos de región de rechazo, porque dijimos una región de rechazo, pues es una regla de acción, lo que se hizo primero, fue considerar región de rechazo, y, menos, que dos, y se modificó, que, que se hizo, se amplió, esa región de rechazo, aquí le ponen, r, ya sea menor que 5, que fue lo que pasó, ¿sí? Pues, aquí lo vemos, aumentó el alfa, ¿sí? Pero disminuyó el beta, ¿sí? Es algo general, y es lo que se está discutiendo aquí, se lo dejo, para que ustedes lo leen, con calma, eso es, con este ejemplito, entonces, y también ilustra que, pues, se puede cambiar la región de rechazo, aquí le ponen, región de rechazo, asterisco, yo puedo decir, o analizar, con una región de rechazo, doble asterisco, y menor, igual que 4, por ejemplo, y volvería a calcular, el alfa del beta, el beta cuando, sea igual, p igual a punto 3, y hacer la comparación, bueno, entonces, la pregunta obligada es, pues, ¿cómo podemos reducir las ambas, probabilidades, alfa y beta? Pues, en este caso, no habría otra forma, más que, incrementar el tamaño de la muestra, dice, para casi todas las pruebas estadísticas, si alfa está fija, que es el nivel de significancia, algún valor total pequeño, punto 05, punto 01, fijado por el investigador, en el investigador, clica en el investigador, beta disminuye, cuando el tamaño de la muestra, aumenta, efectivamente, queremos disminuir, el beta, para un alfa fijo, hay que aumentar, el tamaño de la muestra, no hay otro, ok, bueno, esa es una, pequeña introducción, a, vamos a estar, considerando el contraste, hipótesis, y eso es específico, vale, hay que tener cuidado, porque es específico, para el ejemplito, que estamos viendo, que después de la binomía, sumen, bueno, vamos ahora, porque va a ser, entre comillas, simple, considerar, contraste de hipótesis, para muestras grandes, y digo, simple, porque ya tenemos, muchos resultados, que podemos utilizar aquí, con muestras grandes, primero que nada, la notación, si teta sub cero, este, es un modelo específico, del parámetro teta, vos, contrastar la hipótesis nula, ojo, la hipótesis nula, de que teta, el parámetro, es igual a ese valor, teta sub cero, ese valor específico, contra la hipótesis, la idea que lo niega, pero en este caso, lo está negando, diciendo que es mayor, que el parámetro, es mayor que teta sub cero, bueno, en este caso, nuestro estadístico de prueba, que vamos a utilizar, va a ser, un estimador, teta gorro, vamos a, bueno, antes de eso, déjenos para, no lo mencioné, pero para aclarar esto, miren, por eso tengo aquí, el estimado, que sería, el pegorrito, que obtendríamos, ya el valor de pegorrito, que obtendríamos, si es que observamos, por ejemplo, dos, si es que se observa dos, el pegorrito, sería, pues dos, entre quince, bueno, estos son los mensajes, si observamos tres, aquí está, tres entre quince, y así sucesivamente, ¿qué observamos aquí? pues los posibilidades de mi estimador puntual, para este caso, la prueba de éxito, y si esa prueba de éxito es pequeñita, pues entonces, rechazamos la hipótesis nueva, que va a ganar la elección, de que es igual a punto cinco, pero si, si ese estimador es grande, aquí la edición grande, fue de punto dos, por mayor, aquí, la edición grande, sería de punto, punto cuatro, por mayor, ¿verdad? en las dos pruebas que vimos, dos regiones de rechazo, en estas dos, perdón, en estas dos, región dos, yo le puse, región de rechazo, región de rechazo, bueno, pero, reconozcamos ahí, el parámetro t, t, p, el estimador puntual, es pegorito, y eso nos va a los que puede tomar mi estimador puntual, y, en base a eso, bueno, podemos dar la región de rechazo, aquí se dio, inicialmente, para utilizar la binomía rápidamente, después, el número de éxitos, pero también lo podemos transformar al pegorito, que sería equivalente a decir, que vamos a, en la prueba uno, vamos a rechazar, si el pegorito es menor o igual que punto trece tres, y no rechazar si es mayor que esa cantidad, y la segunda prueba, vamos a rechazar, de continuidad, si el pegorito es menor o igual que punto treinta y tres, es un tercio, y no rechazar si es que es mayor que un tercio, y es por eso que aquí nos dicen, ojo, tenemos que, os puedo usar como estésico prueba, el estimador puntual, t, gorro, en general, si el parámetro es teta, y para una alternativa, ojo, para una alternativa de este tipo, se llama unilateral de cola superior, teta mayor que t, c, la región de rechazo tiene sentido, rechazar, si el estimador puntual es grande, teta gorro, es mayor que una constante K, para algún valor, seleccionado de K, ahorita vemos, cómo se selecciona ese valor de K, pero por lo tanto, tiene sentido, que valores, del estimador grandes, me llevan a rechazar la hipotesis 1, y aceptar la alternativa, el valor de K, en la región de rechazo, se termina estableciendo, la probabilidad alfa, de relativo tipo 1, nivel de la prueba, y eligiendo K, de acuerdo, con este valor, si la hipotesis 1 es verdadera, si la hipotesis 1 es verdadera, si esto es cierto, teta gorro, tiene una distribución, aproximadamente normal, con media, teta sub cero, y error estándar, sigma de teta gorro, ojo, ya estamos nosotros, con muestras grandes, entonces, el estimador puntual, que se distribuye, aproximadamente normal, bajo el punto de una cierta, su media va a ser, teta sub cero, y va a tener su error estándar, que aquí intentamos, sigma de teta, gorro, por coincidente, si queremos una prueba, con nivel alfa, que la prueba de control tipo 1, es igual a alfa, ese valor de K, tendrá que ser exactamente igual, más teta sub cero, más z alfa, sigma de gorro, déjenme mirar el texto para, tal vez, perdón, a ver, un poco más de detalle esto, porque miren, ahora, aquí hay que reconocer, eso de teta, verdad, porque, decimos, las opciones, que vamos a tener, un parámetro teta, este parámetro teta, pues puede ser, una probabilidad, una proporción, una diferencia de proporciones, una media, una diferencia de medias, una varianza, una razón de varianzas, en general, un parámetro, o una función, paramétrica, sí, y vamos a estar, basados en una muestra, o en varias muestras, en general, pero, una muestra, ok, y ya sabemos, también, de lo que, en el capítulo 8, pues, los estimadores, que tendríamos, en cada uno de los casos, verdad, es una media, la media muestral, es una proporción, porcional, la proporción muestral, y así sucesivamente, bueno, esto es lo que decíamos, que la hipótesis nula, es que theta, se va a theta, sub 0, la cantidad de la unidad, que es mayor, que sub 0, ojo, porque vamos a encontrar, tres tipos de alternativas, ese es de color superior, habrá otro de color inferior, y habrá una bilateral, bueno, dice, si theta sub 0, es un valor específico, de theta, podemos probar, el punto 0, de que theta sub 0, contra la alternativa, theta es mayor, que es 0, la figura 10.2, contiene una gráfica, que ilustra, las distribuciones muestrales, del estimador puntual, theta en color, para ver, el valor es, de theta, si theta en color, es cercana, a theta sub 0, parece resonable, aceptar, la hipótesis nula, eso, entonces, tenemos nosotros aquí, en la figura, por lo que sea, la distribución, bajo la hipótesis nula, cierta, y es normal, es normal, o prácticamente normal, es la función de densidad, de theta a gorro, bajo el punto de densidad, es este, suma de estas, pero, si, se empieza a alejar, hacia la derecha, como esta, en todos los casos, es normal, hay un desplazamiento, hacia la derecha, pues, de theta, de la distribución, del estimador, de theta a gorro, pues, mientras más se aleje, la distribución, de la especificada, por nula, la distribución de theta a gorro, por explicar por nula, pues, más evidencia tendríamos contraria a la hipótesis nula, y se rechazaría, es por eso que decimos, que la región de rechazo, se encuentra, por valores grandes, de theta a gorro, que tiene sentido, verdad, también desde el punto de vista, pues, realmente, común, sentido común, porque la alternativa, dice que es mayor que, si theta a gorro, es mayor, de theta a cero, pues, rechazaríamos, la hipótesis nula, que tan grande debe ser, pero bueno, y desde aquí, esta es la región de rechazo, debemos estar grande, para la hipótesis nula, de que, el parámetro es igual, a una cantidad fija y conciera, de theta a cero, contra la cantidad que es mayor, que es la cantidad fija y conciera, y que es lo que se hace, ojo, esa es la distribución, bajo la hipótesis nula, cierta, ¿de quién? De theta a gorro, en función de cero, entonces, vamos a seleccionar acá, tal que la probabilidad, de que, theta a gorro se encuentre, en esa región, theta a gorro, en esa región, dado que el punto de cero, sea igual a alfa, esa es, una prueba de tamaño alfa, eso es lo que estábamos diciendo, hace un momento, bueno, voy a continuar con esto mejor, eso es, entonces, eh, tenemos que aplicar nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis atractiva, aquí rápidamente seleccionamos el estimador puntual, la media muestral, la proporción muestral, la diferencia de medias muestrales, la diferencia de proporciones muestrales, y asociadamente, y, bueno, en estos casos, que son, y la región de rechazo va a estar dado, de tal manera que rechazamos, si el estimador puntual es grande, mayor que una constante K, y lo que decíamos, el error real de K, en la región de rechazo, se termina al fijar la probabilidad alfa, del error tipo 1, nivel de la prueba, y escoger K, de conformidad, ok, que es lo que decíamos, este es el K, el K está fijo, una vez que seleccionamos el alfa, y esta es la distribución, del estético de prueba, teta goro, bajo la hipótesis encierta, por eso es que su media es, teta sub cero, ok, si la hipótesis es verdadera, teta goro tiene una distribución, aproximadamente normal, con media teta sub cero, y el restante de sigma de teta goro, por lo tanto, hicimos una prueba, nivel alfa, lo que habíamos dicho, ese valor de K, tendría que ser, teta sub cero, más zeta alfa, sigma de teta goro, ok, entonces lo que tenemos, es que podemos transformar, el estético de prueba, a una zeta, el teta goro, lo transformamos, lo estandarizamos nada más, por eso viene aquí, la región de rechazo, originalmente dijimos, por lo que es de teta goro, tal que el teta goro sea grande, que es grande, pues ahora ya sabemos, este K, tiene la estructura de, teta sub cero, más zeta alfa, sigma teta goro, pero, ahora yo puedo estandarizar, simplemente el resto, el teta sub cero, y lo divido, sobre sigma de teta goro, lo hago en ambos lados, de la desigualdad, y resultó, que esa región de rechazo, estaba por, teta goro, tal que esta cantidad, sea mayor que zeta alfa, pues esta es mi zeta, es una variatoria normal, ser uno, zeta, es teta goro, menos teta sub cero, sigma teta goro, se usa como así, supera, la región de rechazo, también puede escribirse como, región de rechazo, estaba por zeta, mayor que zeta alfa, entonces, noten ustedes, y así va a aparecer, en los fuentes, ejemplos, que mi región de rechazo, la puedo establecer, en base a mi, estimador puntual, o en base a, una zeta, dentro, de lo que estamos viendo, de un proceso como esta grande, ¿sí? Y, noten ustedes como, una vez que fijamos el alfa, punto cero cinco, punto cero uno, punto diez, ya sabemos cuál es esta constante, esta zeta alfa, esta, que va a aparecer aquí, y si, y esto es bajo el punto de cierta, entonces, ya conocemos también, el teta sub cero, habrá que conocer, el sigma teta goro, para fijar exactamente el k, si es que lo hacemos, si hacemos la prueba, utilizando, el estimador puntual, y considerando la región de rechazo, ahí está, pero es equivalente, aquí lo vamos a ver, ahí está el régimen de rechazo, con el de zeta, ok, pero todo esto nos lleva, a considerar esto, y se observa que zeta, mide el número de errores, estándar, entre, el estimador para, teta, y teta sub cero, el valor de teta, especificado en la hipótesis nula, por lo tanto, una forma equivalente, de la prueba de hipótesis, con nivel alfa, de la significancia alfa, es la siguiente, establecer la hipótesis nula, teta igual a cero, establecer claramente, la hipótesis nula, que ahora dice, que teta es mayor, que es el valor de teta sub cero, obtener un estadístico de prueba, en este caso ya dijimos, una zeta, son muestras grandes, que va a ser, el estimador puntual, teta, o raro, menos el valor del parámetro, de la hipótesis nula, cierta, teta sub cero, sobre el cima, raro, y la región de rechazo, va a ser dado, para valores grandes, que es grande, que el zeta sea mayor, que el zeta alfa, y ahora sí, ya una vez que damos el alfa, sabemos exactamente, cuál es, el punto de corte, este, bueno, dice, la hipótesis nula de rechazada, si el zeta cae suficientemente, alejada, en la cola superior, de la distribución normal estándar, la hipótesis nula, teta mayor que teta sub cero, se denomina alternativa, de cola superior, y región de rechazo, zeta mayor que teta alfa, se conoce como región de rechazo, de cola superior, y luego algo interesante, se observe, que la fórmula, presente para zeta, es sencillamente, ojo, el estimador, para el parámetro, teta borro, menos, el valor del parámetro, dado por la hipótesis nula, teta sub cero, sobre, el error estándar del estimador, es la estructura del zeta, para muestras grandes, vamos a, aconsejar este ejemplito, para aclarar lo que estamos diciendo, porque se está mencionando aquí, en nuestro texto, dice, el vicepresidente, de ventas de una gran empresa, afirma, que los vendedores, están promediando, no más de 15 contactos, de venta por semana, no más de 15, me gustaría aumentar esa cantidad, a ese vicepresidente, como prueba de su afirmación, aleatoriamente, seleccionan, n igual a 36, vendedores, y se registra, el número, de contactos hechos, por cada uno, para una, sola semana, seleccionada al azar, la media y varianza, de las 36 mediciones, fueron 17 y 9, respectivamente, la evidencia, contradice, lo dicho por el vicepresidente, usa una prueba, con nivel, alfa de 0.5, bueno, notan ustedes, que, aquí, primero que nada, reconocer, cuál es el parámetro, el teta, que decimos en general, pues la media, la media poblacional, porque, dice, que están promediando, no más de 15, contactos, bueno, es la media, entonces, la media, es nuestro teta, la hipótesis nula, va a decir, que, la media, es igual a 15, puede decir, que es mayor, que es menor o igual a 15, contra la primera, que es mayor, pero bueno, vamos a dejarlo como lo pusieron, y, ya nos dicen que usamos una alfa de 0.5, entonces, número uno, hay que reconocer el parámetro, la media, número dos, hay que ver cuál es la hipótesis nula, en este caso, que, sea igual a 15, y cuál es la alternativa, la alternativa, en este caso, que la media es mayor que 15, porque si la evidencia contradice, lo dice, pues, el vicepresidente, el vicepresidente afirma, que los vendedores están promedando, no más de 15 contactos, la media es menor o igual que 15, pero, para no mantenerse problemas, o ellos, los autores, le ponen 15, para además tener un solo valor del parámetro, la nula, ese es lo que están buscando, la igualdad, 15, pero la alternativa, sí, que es mayor que 15, de tal manera que, si, si no rechazamos la hipótesis nula, pues, entonces, aceptaríamos, lo que está diciendo el vicepresidente, si la rechazamos, entonces, va a estar, vamos a estar contradiciendo, la información muestral, va a estar contradiciendo lo que dice el vicepresidente, porque es mayor que 15, no nos dan las observaciones, pero, me dicen que el tamaño de muestras es 36, y nos dan un resumen, que es la media muestral, 17, y la división estándar, no, la varianza muestral, que es 9, ok, bueno, entonces, ya tenemos cuál es la importancia, cuál es la importancia atractiva, ya nos dio la significancia alfa, ya está fijo, punto 25, observamos que es una, la alternativa unilateral de cuadros, superior, y, bueno, sabemos que para el n, el suficientemente grande, la media muestral, llevarla, es un estimular puntual de mío, que está distribuido, normalmente, de forma aproximada, con su media, y su error estándar, eso es para muestrales, porque, aquí, ese, nosotros no estés, aquí está hablando de número de contactos, pero, de promedio, entonces, usamos el termo administral, y, la media muestral, se va a distribuir aproximadamente normal, con su media, y su error estándar. Ok, entonces, otra vez, el escoprero va a ser una z, lo estandarizamos, estimador, nuestra, nuestro estimador, y media, lo estandarizamos, y media, la media muestral, menos el valor del parámetro del impuesto, es una, ese minso 0, que es 15, siempre es una cantidad de fílicos conocida, sobre sigma de y media, y aquí, creo que reconocer lo que es sigma de y media, que es sigma sobre raíz de n. Entonces, insistemente hablando, pues, no conocemos sigma, no se nos proporciona, pero, una vez más, como la muestra es grande, pues, entonces vamos a, a aproximarlo, por S, la raíz cuadrada, pues, se va a la venza muestral, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer, y como nos dijeron, el alfa de 0.05, que ya hacemos z alfa, que encontramos, z alfa, el punto de corte entre el z, z al punto 5 es 1.645, pues, ya sabemos, que se va a rechazar, la hipótesis, si el z calculado, es mayor, que 1.645, ¿sí? Muy bien, que ese es el valor, de la institución más estándar, que me dejó una vez derecha, de 0.5. Muy bien, entonces procedemos, como decíamos, en lugar de usar sigma, usamos S, que es la raíz de 9,3, la media muestral fue de 17, el valor de parámetro, la hipótesis nula es 15, y el tamaño más es 36. Efectamos operaciones, y el z calculado es 4, z calculado. Bueno, pues, observamos que ese z calculado, es mucho mayor, que el punto de corte, 1.545, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, que la media, es igual a 15. y se concluye, que el número de promedio de contactos, es mayor que 15, con un nivel de circunstancia de 0.5, dice, entonces, al nivel de circunstancia de 0.5, la evidencia es suficiente, para indicar, que la afirmación del disciplinante, es incorrecta, y que el número de promedio de contactos, de ventas por semana, es mayor que 15. Es un ejemplito, de cómo procedemos, en el contraste, de hipótesis. miren, tal vez aquí sea, por ahí, puse un, un archivo, que sí, es esto, ahorita lo subo, si me cuento con este, es esto, este archivito, bueno, habla de la actividad, de estimación, que ya hemos visto, pero lo que quiero, se lo pueden leer, este, nada más, es lo que me interesa, en este momento, simplemente, dar un esquema, para el contraste de hipótesis, porque, si nos ordenamos, creo que es más simple, y es este medio, o si tiene que contestar, una hipótesis estadística, es conveniente de un esquema, un esquema, debe incluir las siguientes etapas, este es un esquema, no es el esquema, es un esquema de contraste de hipótesis, hay muchísimos esquemas, pero, este es suficiente, para nosotros, dicen, en el punto uno, enunciado de la hipótesis, la hipótesis alternativa, o sea, siempre, en contraste de hipótesis, ustedes deberán enunciar, cuál es la hipótesis, una claramente, y ya dijimos, la hipótesis, una debe contener la igualdad, y deben de, enunciar claramente, cuál es la hipótesis alternativa, número dos, la elección del nivel, de significancia deseada, o sea, hay que, decir, queremos trabajar con un alfa, de punto cinco, punto uno, uno, punto dos, como ya sabemos, que es la probabilidad, o sea, el valor tipo uno, pues un valor pequeño, no elegiríamos alfa de punto cinco, de punto veinte, punto treinta, no, tal vez punto diez o menor, bueno, ese es el punto dos, punto tres, ojo, selección del estadístico, que la distribución muestral, es conocida, si la hipótesis no es verdadera, y se satisfacen otras ciertas suposiciones, todo eso, es importante, en el primer ejemplo, veíamos que el estadístico, prevale, o pegorito, y, veíamos cuál era la distribución, muestral, bajo la hipótesis no cierta, y, otros supuestos, por la muestra aleatoria, en este caso también, lo que tenemos es que, veamos la distribución, de la media muestral, o su estadístico, bajo la hipótesis no cierta, y se satisfacen otras ciertas suposiciones, el tamaño de muestra, grande, es una, una prueba aproximada, para que no sea grandes, pues usamos nuestra Z, que también, podemos establecer la región de rechazo, en términos de la media muestral, bueno, cuatro, determinación de la región crítica, o sea, rechazo, sí, efectivamente, así como lo hicimos en el primer ejemplito, donde decíamos, todos los posibilidades que puede tomar, cuando usamos Y, como se prueba, entre el tercero y quince, se divide en dos regiones, una de rechazo y una de rechazo, bueno, acá también, se divide, la región, la región de Z, y los posibilidades que podemos tomar más Z, en dos, una región de rechazo, tenemos Z mayor que Z alfa, y no de rechazo, si es menor que Z alfa, 1.645, y eso ahorita, bueno, cinco, extracción de la muestra, cálculo del estadístico de prueba, y presentación del resumen de todos los cálculos, ese es en el punto cinco, nos dieron la muestra, el resumen, y efectuamos cálculos, y finalmente, la exposición a las conclusiones, básicamente, si se rechaza, no se rechaza la hipótesis, no la, y qué significa eso, bueno, en este archivo, teoría, C y E, era de inferencia estadística, pero bueno, creo que es interesante, este esquema, y lo pueden seguir, para el contraste de hipótesis, no, claro que, podría mejorarse, podrían adicionarse, por ahí puntos, porque por ningún lado, se, se menciona, por ejemplo, la determinación, también la muestra, tampoco se menciona, eh, la elección, o, la investigación, de la prueba, del error tipo dos, en algún valor de parámetro, en la alternativa, y asesormente, lo que estoy diciendo, que se puede mejorar, pero, por lo pronto, para nosotros es suficiente, este esquema de contraste de hipótesis, de seis pasos, pero pueden encontrar, otro, otro esquema, de más pasos, ocho pasos, nueve pasos, asesormente, pero, es bueno seguirlo, ok, entonces, lo realizamos, lo que estamos haciendo, aquí se siguió, sin haberlo dicho, ese esquema, y, vamos ahora con uno de proporciones, si, dice, si la producción diaria, de la máquina, de una fábrica, tiene más, del 10% de artículos defectuosos, en ese reparar, ahí está la acción, que hay que, que tomar, y en caso, de que esa, máquina, de, esa fábrica, esté produciendo, más de 10% de artículos defectuosos, pues hay que repararla, una muestra de autoridad, de 100 piezas, rápidamente, tomemos este 100, grande, de la producción, del día, contiene 15 piezas defectuosas, y el supervisor, decide que la máquina, debe ser reparada, la evidencia de mostrar, apoya, la decisión, del supervisor, vamos a usar, una prueba, con un nivel, de significancia, de punto, el alfa, es punto, el alfa, el comentario, es punto, ya no me están dando, en este caso, la muestra de autoridad, ojo, una muestra de autoridad, de 100 piezas, n igual a 100, y nos dicen lo que sucedió, pues, hay 15, entre comillas, éxitos, éxitos, que el artículo sea defectuoso, pero bueno, queremos saber, si la información muestral, está apoyando, o no está apoyando, lo que, dice, el supervisor, dice, si y, denota el número, de piezas defectuosas, asesorado, entonces, ya es una variatoria, binomial, con p, denotando la prioridad, de que una pieza, seleccionada, al azar, sea defectuosa, pues, ya sabemos, que y, binomial, np, en consecuencia, decíamos, probable hipótesis, de que, p, es igual a punto 10, otra alternativa, que es mayor que punto 10, ¿por qué? ¿por qué es esto? Bueno, número uno, porque los autores, primero, no quieren, literalmente, hacen problemas, y siempre van a poner, el valor del parámetro, en la igualdad, en la nula, y en la alternativa, van a colocar, en este caso, lo que quiere mostrar, el supervisor, que ya, p es mayor que punto 10, y por lo tanto, hay que llevar a reparación, esa máquina, lo niega, aquí, sería lo mismo, si hubiésemos puesto, p, menor o igual que punto 10, y, la nula, y la alternativa, la alternativa, p, mayor que punto 10, bueno, muestra grande, al parámetro, teta es p, el estimado puntual, teta es pegorito, ya sabemos, y pegorito es, número de sustentabilidad, ensayos, y entre n, y para muestras grandes, pues se distribuye aproximadamente normal, y lo estandarizamos, entonces, z es pegorito, menos p sub cero, que es punto 10, sobre sigma de pegorito, y otra vez, y aquí está, pegorito menos p sub cero, sobre raíz de p sub cero, uno menos p sub cero, sobre n, y, aquí, hay, una situación, ¿verdad? Podríamos, como dicen ahí, podríamos haber usado, el denominador, raíz de pegorito, uno menos pegorito, entre n, para aproximar, el valor estándar, de pegorito, pero que, como estamos considerando, la distribución z, bajo el punto de cierta, es más apropiado usar esto, raíz de pegorito, p sub cero, por uno menos p sub cero, entre n, en lugar del pegorito, ok, bueno, pero, ahí, pueden encontrar autores, que usan uno, o usan otro, ¿verdad? como queda, por lo pronto, es bajo el punto de cierta, pues tiene sentido, saludo, entonces, ahora sí, dice, el valor estándar, para, pegorito, cuando el punto es verdadero, es lo que estamos aquí, ahora vamos a, a seleccionar el punto de corte, como alfa, no es punto, cero, uno, hay que buscar el z, de punto cero, uno, el valor, de la distribución normal, estándar, que me deja una derecha, de punto cero, uno, y si vamos a las salas, o lo recordamos, pues sería, dos punto, veintitrés, aproximadamente, entonces, ese es nuestro punto de corte, la plena que z sea mayor, que es punto cero, uno, que lo hacemos, de dos puntos de interés, a más infinito, el área, bajo la curva, de lo más estándar, es punto cero, uno, ya sabemos, cuál es la región de rechazo, en términos del estico z, vamos a rechar, si z es grande, con la superior, que es grande, mayor que z alfa, si alfa es igual a punto 10, pues, mayor, z mayor que dos puntos de interés, ahora vamos con los cálculos, entonces, el z calculado, que yo le pongo siempre, va a ser el peorito, menos el valor de parámetro, el importe de una cierta, el peorito es punto 15, el valor de parámetro, el importe de una cierta, es punto 10, tres sub cero, y otra vez, tres sub cero, uno menos el número de un parámetro, entre n, que es 100, su raíz cuadrada, las otras operaciones, nos da 1.667, y que observamos, que el z calculado, no se encuentra en la región de rechazo, no es mayor que 2.33, no está en la región de rechazo, por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿y qué quiere decir esto? Pues, que no hay razón, por la cual, tenemos que llevar, o, decir, llevar esa máquina de reparación, o sea, que el supervisor, esté equivocado, bueno, dice, con el orden, observado de z, no está en la región de rechazo, no podemos rechazar la hipótesis, de que es igual a punto 10, o de la creativa, que es mayor, punto 10, en términos de su aplicación, concluimos que, en el nivel de significancia, de punto 01, la evidencia, no apoya, la adición del supervisor, está equivocado el supervisor, bueno, aquí, por eso dice, a nivel de significancia, punto 01, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Yo también lo dije con este, con punto 01, no puedo hacer un juicio estadístico, acerca de esto, sino hasta que hayamos, evaluado la probabilidad, de aceptar la hipótesis, cuando hayamos, la alternativa verdadera, es decir, hasta que, hayamos calculado beta, pero, como quiera, este beta, tenemos que, que seleccionar un valor del parámetro, en la alternativa, y aquí en este caso, sea mayor, que punto 10, pero al menos, la información muestral, pues no apoya, eh, lo que dice, el supervisor, que debe de repararse, ¿no? No lo apoya, pero, en tradición, con esta muestra, con este, y el alfa, punto 01, bueno, ahora sí, en general, espérame ver si lo tomo por aquí, como ver, en general, para muestras grandes, pruebas de nivel, pruebas de hipótesis, de nivel alfa, para muestras grandes, ya estamos seleccionando, alfa, la práctica, con el trato 1, la hipótesis nula, una vez más, la estamos tomando en igualdad, el parámetro es igual, a una cantidad de fiegonosidad, que llamamos theta sub 0, theta igual a theta sub 0, es nuestra hipótesis nula, y pueden aparecer, tres tipos de hipótesis alternativas, aquí están, la alternativa puede ser, que theta sea mayor, que theta sub 0, es una alternativa, de cola superior, la alternativa puede ser, que theta sea menor, que theta sub 0, una alternativa de cola inferior, y la alternativa puede ser, simplemente que theta es diferente, de theta sub 0, es una alternativa, de dos colas, o bilateral, esas son las tres alternativas, que podemos tener, obviamente, la región de rechazo, depende de la alternativa, ahorita hemos estado viendo, o este, me faltaría la bilateral, pero para esas, tres alternativas, y en nuestras grandes, siempre, mi estadístico de prueba, va a ser una zeta, puede ser, theta gorro, pero, pero, lo vamos a enfocar en zeta, y ahí está en dirección, de theta gorro, o sea, cómo vamos a construir, nuestro zeta, nuestro estadístico de prueba, va a ser el estimador puntual, menos el valor del parámetro, en la hipótesis nula cierta, en la igualdad, sobre el sigma, de theta gorro, estándar, la región de rechazo, pues va a depender, como decíamos, más pequeño, la alternativa, ahí está, si la alternativa es, theta mayor que theta sub cero, la región de rechazo, es estado por, una cola superior, o sea, zeta, o lo que zeta alfa, ojo, zeta alfa, si la alternativa, es que theta es menor, que theta sub cero, la alternativa, es de cola superior, de cola inferior, perdón, entonces, nuestra región de rechazo, va a estar por zeta menor, que menos zeta alfa, menor que menos zeta, para los pequeños de zeta, y si la alternativa es de dos colas, es bilateral, entonces, vamos a rechazar, si el valor absoluto, ojo, el valor absoluto de mi círculo, es mayor, que zeta alfa entre dos, ojo, unilateral alfa, alfa, alfa entre dos, cuando es bilateral, o de dos colas, ese es el resumen, bueno, vamos a ver entonces, ahora, un poquito, es lo que viene aquí, discutiendo, básicamente, y graficando, lo que sería para, en el caso, de una cola, inferior, la región de rechazo, bueno, y también, ilustra lo que hemos estado diciendo, el zeta, el zeta, el zeta alfa, puede tomar cualquier valor, en teoría, mayor que menos infinito, menor que más infinito, aquí tienen la, distribución del zeta, normal, y la región de rechazo, está en la cola inferior, al tomar como región de rechazo, menos zeta alfa, todos estos posibilidades, que puede tomar, etcétera, aquí este, dijimos, menos zeta alfa, es el valor, de la región, lo más estándar, que maneja una área derecha de alfa, bueno, estamos dividiendo en dos regiones, una región de rechazo, y una región de rechazo, eso es para, es para bilateral, sería este, el ejemplo de bilateral, de, tenemos una vez más, mesístico prueba de zeta, esa es la función de densidad de zeta, normal, c1, los posibles valores, de mesístico prueba, son, mayores que menos infinito, menos que más infinito, y dividimos en dos, regiones, una región, de rechazo, que va a ser, para valores pequeños, de zeta, o valores grandes, que dijimos, en valor absoluto, zeta, mayor que, zeta alfa, o bien así, si estamos, si, el mesístico prueba, se encuentra en esta región, menor, que menos zeta alfa, o bien, en esta otra región, mayor, que zeta alfa, se rechaza, de continuo, con significancia alfa, bueno, y esta región, que tenemos, en medio, entre menos, zeta alfa, hasta zeta alfa, pues, nos deja un área, de uno menos alfa, y es la región, de no rechazo, de no rechazo, aquí no rechazo, y rechazo, en alternativas, bilaterales, hay que dejar en claro esto, en cualquier prueba particular, solo una, de las alternativas citadas, es apropiada, entonces, ahí se están mencionando, las opciones que tenemos, las situaciones que podemos enfrentar, pero, en un caso particular, nada más una alternativa tendríamos, cualquiera que sea, la hipótesis alternativa, que escojamos, debemos estar seguros, de usar la región, de rechazo correspondiente, ¿cómo decir, cuál hipótesis, tendría que usar, para una prueba? bueno, la respuesta, depende, de la hipótesis, que presentamos apoyar, si estamos interesados, solo en detectar, un aumento, en puestas, de empresas defectuosas, que es el ejemplo, 10.6, debemos localizar, la región de rechazo, en la cola superior, de la institución, de la humanidad estándar, por otra parte, si deseamos detectar, un cambio en P, y hacia arriba, abajo, en el punto 10, debemos localizar, la región de rechazo, en ambas colas, de la institución, y emplear una prueba, de dos colas, el siguiente ejemplo, yo estaba en una situación, en la que, una prueba de dos colas, es apropiada, porque siempre surge, la pregunta, bueno, ¿cuál es la alternativa, que debo considerar? Ya dimos, una idea, porque dijimos siempre, la nula va a tener la igualdad, y en la alternativa, pues, colocamos, lo que queremos mostrar, si quiere mostrar, que el parámetro, es mayor que 3 sub 0, que es menor que 3 sub 0, o simplemente, que es diferente, 3 sub 0, y claro, pues, hay que tomar en cuenta, las situaciones, en que nos encontramos, bueno, miren, creo que, es momento de hacer, un receso, de 10 minutos, y, después de eso, continuamos con nuestro ejemplo, para, para ilustrar, cómo sería una prueba, bilateral, entonces, voy a pedir, por favor, suspender 10 minutos, y ahorita, continuamos, gracias, gracias, gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Miren, este ejemplo ilustra parte de lo que estábamos diciendo, vamos a considerar una alternativa bilateral. Dice, se resuena estudio psicológico para comparar los tiempos de reacción de hombres y mujeres a un estímulo. En el experimento se emplearon muestras de actores independientes de 50 hombres y 50 mujeres. Todas muestras independientes. En los datos se muestran tabla 10.2. Los datos presentan evidencia para sugerir que una diferencia entre los tiempos medios de reacción verdaderos para hombres y mujeres. En la diferencia entre ellos, vamos a ver primero la tabla. Y nos dan un resumen. Hombres 50, el promedio 3.6 segundos y su varianza 0.18. Y para mujeres, también fueron 50 mujeres, el promedio 3.8 segundos y su varianza 0.14. Ok. Entonces, como ya hemos dicho, primero reconocemos el parámetro. Aquí, teta, la diferencia de medias. Mi sub 1 menos mi sub 2. Con mi sub 1 y mi sub 2, de otros tiempos, medios de reacción verdaderos para hombres y mujeres, respectivamente. Hombres es mi sub 1 y mujeres es mi sub 2. Si deseamos probar la hipótesis de que las medias difieren, debemos probar la hipótesis de que la diferencia de medias es igual a 0. Que es equivalente a decir que las medias son iguales. Si mi sub 1 es igual a mi sub 2, entonces su diferencia es igual a 0. Con otra alternativa de que mi sub 1 menos mi sub 2 es diferente de 0. Que también sería equivalente a decir que la media de los hombres difiere de la media de las mujeres. Es una alternativa bilateral. Y si la alternativa de dos lados, de dos colas, como se menciona, nos permite detectar, ya sea el caso de que la media de los hombres sea mayor que la media de las mujeres, o el inverso, de que la media de las mujeres sea mayor que la media de las hombres. De cualquier manera, la hipótesis nula es falsa. Recordemos cuál es el estimador puntual de ese parámetro que llama teta, mi sub 1 menos mi sub 2. Pues es teta gorro que sea y m de 1 menos y m de 2. Esto lo recordamos. Ya lo sabemos desde el capítulo 8. Dice, como ya dijimos, seleccionamos 8.3 y 8.6. Debido a que las muestras son independientes y ambas son grandes. Sí, se cuenta cada uno. El estimador satisfacer las oposiciones aides para desarrollar una prueba de muestra grande. En consecuencia, vamos a nuestra zeta. Si deseamos probar la hipótesis, la diferencia de medias es igual a D sub 0. Aquí D sub 0 es una constante fija. Es un valor fijo. Es una cantidad fija y conocida, este D sub 0. En nuestro ejemplo, es 0. Pero no tiene por qué serlo. Es un caso particular. Muy común, sí. Pero podríamos contestar algunas hipótesis con un D sub 0, una cantidad fija y conocida. Y, bueno, el estimador puntual va a ser zeta. Es el estimador puntual, Y1 más Y2. Menos el D sub 0, el valor del parámetro de la hipótesis cierta. Que en nuestro ejemplo va a ser 0. Sobre la raíz cuadrada, pues es la varianza del tetagor. Que sería sigma no cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Su raíz cuadrada y ahí está. Eso es. En este caso, bueno, estrictamente hablando, deberían de conocerse las varianzas poblacionales. Que, por cierto, en nuestro ejemplo no los conocemos. Pero, como la muestra es grande, vamos a sustituir el sigma 1 cuadrado por S1 cuadrado. Y el sigma 2 cuadrado por S2 cuadrado. ¿Qué es lo que hay por aquí? Ahora, dice, en esta aplicación deseamos usar una prueba de dos colas o bilateral. Por lo tanto, para alfa de 0.05, vamos a realizar la oportunidad. Cuando el valor absoluto de mi estadístico sea mayor que el Z alfa entre 2 o alfa entre 2. Como dijimos que es de 0.05, sería el alfa entre 2.025. Entonces, estamos buscando el valor de la distribución norma estándar que me deja una derecha de 0.025 y es 1.96. Entonces, ya tenemos el punto de corte. Para muestras grandes, por ejemplo, NI 0.30, las varianzas poblacionales dan buenas estimaciones de los correspondientes varianzas poblacionales que habíamos dicho. Ahora, ya simplemente sustituimos, reconociendo que el D sub 0 es 0. Y sustituimos. Y en media 1 es 3.6 para hombres. Y en media 2 es 3.8. Sigma 1 cuadrado lo sustituimos por .18, que es S1 cuadrado. N1 vale 50. Sigma 2 cuadrado lo sustituimos por S2 cuadrado, que es .14. Y sobre 10 cuadrado. La expresión se da menos 2.5. S2 cuadrado lo sustituimos es mayor que 1.96. Por lo tanto, se encuentra en la dirección de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, con alfa en la hipótesis nula, concluimos que existe una evidencia suficiente para permitirnos afirmar que los tiempos medios de reacción difieren para hombres y mujeres, que es lo que queríamos. La hipótesis nula decía que eran iguales, la cantidad de categorías son diferentes. Pues sí, hay suficiente evidencia aquí para decir que son diferentes. No son iguales con esta información. Trabajando con un alfa de .05. Bueno, déjenme por aquí coloque algunos ejemplos. Creo que lo que puse fue este. Coloqué en la carpeta. Y bueno, son otros ejemplos ilustrativos en Excel. Vamos a leerlos, a verlos, a revisarlos. Es de otro texto. Se pidió una muestra aleatoria de 540 consumidores que valorasen en una escala de 1 completamente en desacuerdo, a 5 completamente de acuerdo. La afirmación de que debe ponerse un límite a la responsabilidad del fabricante en los daños que se produzcan. La media muestral de las respuestas fue de 3.68 con una división típico o estándar de 1.21. Supongamos que se considere que la afirmación goza de un amplio apoyo general si la respuesta media en la población es 3.75 o más. Entonces, nos dicen contrastar la hipótesis de que la media de la población es al menos 3.75 frente a la alternativa de que es inferior a 3.75. Bueno, en este caso, como es el otro texto, está considerando alternativas de este tipo, la media mayor o igual que .35. Pero en nuestro texto diríamos que la media es igual a 3.75, que es el procedimiento de contraste hipótesis del mismo, ¿verdad? Es irrelevante si ponemos mayor o igual que 3.75 o exactamente igual a 3.75. Bueno, lo que reconocemos aquí es que la muestra es grande. N es 541, ¿sí? Entonces, es una muestra grande. Y, bueno, ahí la variedad de teoría es esa escala que están utilizando para la afirmación de que debe ponerse un límite a la posibilidad de fabricante. En los años que se produzcan, pues puede tomar valores 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, como la muestra es grande, pues el estimador, bueno, teta, que es mío. El estimador teta borro, que es la línea de muestral, se estudia aproximadamente normal. Usamos el término central. O sea, la muestra es grande, para empezar. Y la suma, muestra de que lo tenemos. Ok, entonces, aquí lo que puse, eso de unos 4, 5, 6, son los pasos en el esquema de 6 pasos que hace un momento mencionaba. El paso número 1 es especificar la hipótesis 1 y la hipótesis 1 claramente. La hipótesis 1 dice que la media es mayor o igual que 3.5. La característica lo niega, diciendo que es menor que 3.75. Y aquí lo dijeron, ¿verdad? Contrastar la hipótesis 1 de que la media de la posición es al menos 3.75 frente al primero, que es inferior. El alfa que decidimos utilizar es .10. El paso número 2, alfa es igual a .10. Reconocemos cuál es el estadístico de prueba. Que es la Z calculada, siempre le pongo la Z calculada. Va a ser el Z gorro menos el 10 sub 0, que en este caso es .35. Sobre sigma raíz D. Como lo conocemos sigma, vamos a ver S. Que es para estudiar opción internormal 0, 1. O sea, es la selección del estadístico de prueba, cuya instrucción se conoce bajo el punto de una cierta. Y con selecciones adicionales, el hecho de que tenemos una muestra aleatoria y es una muestra grande. Y aquí la región de rechazo lo puse de dos maneras. RC o RR. RC es región crítica. Y RR es región de rechazo. Bueno, la primera vez diríamos dado que, ojo, es una alternativa unilateral de cual inferior. Vamos a rechazar, como dijimos acá, para valores pequeños de Z. Vamos a rechazar la alternativa. La primera vez que el parámetro de media es menor que el número 0. La región de rechazo es pasada por Z menor que menos Z alfa. Entonces... Voy a quitar esto. Y como era .10, pues iríamos a buscar el valor de Z. Que me deja una derecha de .10 y sería 1.28. Lo cambiamos de signo y es el menos Z alfa. Vamos a ver ahí. Bueno, total es .1.28. Pero también lo podemos transformar a que la región de rechazo esté dado en la media, en términos de la media muestral. Como dijimos, entonces va a ser igual al valor del parámetro que tenemos en el punto de una, que es 3.75. Es 3.75. Más. En este caso sería el Z alfa, pero el negativo. O sea, puede ser menos Z alfa. Entonces, le pongo Z. Sigma entre raíz de n. Pero, como dijimos, no conocemos sigma. Entonces sería la edición estándar. Este es el punto de una, entre la raíz de n, que es... Bueno, en términos de la media muestral, por ejemplo, la región de rechazo va a estar dado a rechazo. Si la media muestral, M en la media muestral, es menor o igual que 3.68. Los dos términos. Ok. Bueno, vamos a verlo en términos de la Z. Vamos a calcular la Z. Aquí está. Simplemente la Z calculada en el sistema operado, dijimos, es de Y media. El valor calculado. Ya no lo dan. En este caso, 3.68. Menos el valor del parámetro en el punto de una cierta. 3.75. El bien sub cero. Sobre S. La operación estándar. 1.21. Entre raíz de n. Total de operaciones. Ahí está. La Z regulada es. Menos 1.34. Menos 1.34. Y que resulta, pues, menos 1.34 es menor que menos 1.28. La operación. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del punto 10. Los cálculos. Vamos a seguir con los valores para que se observa que sí es. Esta es la media muestral. Menos el valor del parámetro de la hipótesis n cierta. Sobre S de raíz de n. ¿Quieres cuenta? Es calculado. Hoy tenemos eso del valor de P. El valor de P. El valor de P. Y de hecho, bueno, vamos a avanzar para usarlo una vez. Tal vez aquí, antes de esto. Ah, déjeme. Dice, otra forma de informar los todos de la prueba estadística. Niveles de significancia alcanzados. Nivel de significancia alcanzado. O valor de P. O P. Vario. Es decir, van a encontrar. Es una definición. Es decir, si W es un específico prueba, el valor de P o nivel de significancia alcanzado. El valor de P, P, value o nivel de significancia alcanzado. Es el nivel mínimo de significancia alfa para el cual los datos observados indican que se debe rechazar la hipótesis nula. Esa es nuestra definición. No, del texto. El nivel mínimo de significancia alfa para el cual los datos observados indican que se debe rechazar la hipótesis nula. Pero también podemos poner así que el valor de P es la probabilidad de que el estadístico de prueba sea el observado o uno más extremo cuando la hipótesis no es cierta. Aquí, por ejemplo, ¿cuál fue el valor observado del estadístico de prueba? Pues, el valor observado es menos 1.34, ¿sí? Eso es. Y uno más extremo, ¿qué quiere decir? Que sea menor que ese valor. ¿Por qué? Porque la alternativa es un integral de cola inferior. Entonces, el valor de P sea la probabilidad de que el estadístico de prueba, que el estadístico de Z calculado, o el Z más bien, Z, sea menor que el Z calculado, sea menor que el menos 1.34, dado que la hipótesis no es cierta. Y ese valor de P, vamos a obtener rápidamente así, con dist.normstand y evaluando en menos 1.34. Y ese valor de P, .089, .089. Noten ustedes que ese valor de P, esa probabilidad, la probabilidad de que el estadístico de prueba sea el observado o uno más extremo bajo la hipótesis no es cierta. Esa probabilidad es menor que el alfa, menos alfa que elegimos. Bueno, de una vez damos las reglas. Si el valor de P es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no se rechaza la hipótesis nula. Aquí, .089 es menor que .10, se rechaza la hipótesis nula. De que la media es mayor o igual que .35. Ya lo podemos haber considerado que se iba a rechazar la hipótesis nula. Porque, ojo acá, dijimos, rechazar la hipótesis nula si la media muestral es menor o igual que 3.68. 3.68, .33. Bueno, aquí es 3.78 exactamente. Entonces, es menor que 3.68, .33. Cuando se expresó de esta manera. Ese sería un ejemplito. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí dice. Una muestra de la teoría de 802 clientes de supermercados. 378 fueron capaces de decir el precio correcto de un artículo, directamente después de ponerlo en el carro. Contrastar al nivel del 10%, la hipótesis nula de que al menos la mitad de los compradores son capaces de decir el precio correcto frente a la cantidad de cada producción personal es menor de la mitad. Asimismo, hallar el valor de p. El nivel de significancia avanzado en este contraste. Una vez más, vemos que estamos con una situación de muestra grande. N es igual a 802. Nuestro parámetro es p. La proporción poricional. Lo que dijimos por esto. La hipótesis nula. En el paso número uno. Que p es igual a .5 o es mayor o igual que .5. Aquí nos dicen. .5. La alternativa lo niega diciendo que es menor que .5. Entonces tenemos la hipótesis nula. La hipótesis nula. El nivel de significancia. Aquí nos dicen. A un nivel de 10%. O sea. Dicen que hacemos una alfa de .10. EPS es el estésico de prueba. El estésico de prueba. Es la Z calculada. ¿Por qué? Porque ya dijimos. Es para una proporción. Es muestra grande. Entonces. Podemos. Usar nuestra Z. Puede ser. Pegorito. Menos P sub cero. En este caso. P sub cero. Es un medio. .5. Sobre sigma de. De peorito. Bueno. Se estudia aproximadamente una normal cero 1. Como la alternativa es un lateral de cola inferior. Otra vez. Vamos a rechazar el valor pequeño de Z. ¿Qué es pequeño de Z? Menor que. Menos Z alfa. Z al punto 10. Ahí lo tenemos. Tenemos. El valor. Por las tablas. 1 punto 28. El valor de signo. Nuestra región de rechazo es. Menores. Valores de Z. Menores que. Menos 1 punto 28. Es la rechazo. Los cálculos ahora. Bueno. Los cálculos es. Realmente llegar a la Z calculada. Que decimos. Pegorito. PH. Que le puse aquí. Pegorito. El número de ensayos. 378 fueron capaces de decir. El precio correcto. Del artículo. Inmediatamente después de poner el carro. Ese es éxito. Sí. Y. En el caso si no. 308 éxitos. De 802 ensayos. Punto. Pegorito. Punto 47. Obviamente. Eh. Eh. Bueno. Aquí puse. La Z calculada. Al final. Pero. El numerador y el denominador. No más para que quede claro. La diferencia. Pegorito. Menos P sub cero. Que es punto 5. Aquí está. Pegorito. P sub cero. La diferencia. Es el numerador de la Z. El denominador. Sería. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. De. P sub cero. Por. Uno menos P sub cero. Entre n. Pero P sub cero es punto 5. Uno menos P sub cero es punto 5. Y n es 802. Ese. Ese dice. Deno. El denominador. Y por su razón. Pues nos da. El Z calculado. El Z calculado. En este caso es. Menos 1 punto. Sesenta y dos. Y observamos. Que. Menos 1 punto 72. Es menor. Que. Menos 1 punto 28. O sea. Se encuentra en la región de rechazo. En el cero. Por lo tanto. Se rechaza. La hipotesis nula. Con una significancia de punto 10. Siempre hay que decir. Con que hay una significancia de punto 10. Se rechaza. La hipotesis nula. Que al menos la mitad de los comprados. Son capaces de decir. El precio del correcto. En este caso. Pues. Se rechaza. No. No es cierto. La evidencia municipal. Apoya la alternativa. Bueno. Si queremos calcular. El valor de peso. Una vez más. Vamos a usar esa definición. Que mencioné yo. Que ese valor de peso. Una probabilidad. Ese nivel de significancia. Alcanzado. Es la probabilidad. De que. El estadístico de prueba. En este caso. Mi cierta calculada. Sea el observado. En este caso. Es menos 1.62. O uno más extremo. Quiere decir. Menor que él. Cuando la hipotesis es cierta. O sea. El área bajo la curva. Tiene un normal estándar. Desde menos infinito. Hasta. Menos 1.62. Es el valor de P. Y aquí está. Lo obtenemos. Ese valor de P. Es .05. 2. .252. Menor que .10. Por lo tanto. Se rechaza la hipotesis 1. Que decimos. Si el valor de P. Es pequeño. Que quiere decir. Que sea pequeño. Menor que el alfa. Se rechaza la hipotesis 1. Si el valor de P. Es grande. Si es grande. Mayor o igual que el alfa. No. Se rechaza la hipotesis 1. Esa es la regla de acción. Ok. Por ejemplo. He estado aquí. Con diferencias. De medias. Eh. Pero esto es para vuestras gracias. ¿Verdad? Por eso es que. Rápidamente llegamos. A nuestra Z. Dice. Un poquito más grande. Se llevó a cabo. Un estudio. Entre expertos. Economistas. Para conocer su opinión. Sobre las mujeres economistas. Se les pidió. Que evaluasen. En una escala de 1. Totalmente de acuerdo. A 5. Totalmente. Perdón. 1. Totalmente en desacuerdo. 1. Totalmente en desacuerdo. A 5. Totalmente de acuerdo. La afirmación. A las mujeres economistas. Se les asignan. Las mismas tareas. Que a los hombres. A esa afirmación. Había que calificar. 1. Totalmente en desacuerdo. Así. Hasta 5. Totalmente de acuerdo. Ok. Para una muestra aleatoria. De 186 hombres. De esta profesión. La respuesta media fue. 4.059. El promedio de las respuestas. Con una división. Estándaro típica. De punto. 139. Para una muestra aleatoria. Independiente. De 176 mujeres economistas. La respuesta media. Fue. 3.88. Una división. Estándaro típica. De punto. 963. Contrastar la hipótesis. De que las dos. Medias. Son iguales. De que la media media. Es mayor. Para los hombres. Bueno. Entonces. Lo primero que. Observamos. En cuanto a la información. Que nos están dando. Para hombres. La muestra. De 186. Para mujeres. La muestra. De 182. Son muestras grandes. El resumen descriptivo. Las medias. Muestrales. Pero. Estamos trabajando. En. Una situación. De muestras. Grandes. Número 2. Es sobre medias. Y. De hecho. Ahí nos dicen. Que. Hay que contestar. La importancia. De que. Las medias. Son iguales. Igualdad de medias. Contra. La alternativa. De que. La media. De los hombres. Que la media. De las mujeres. Ok. Ya tenemos. La importancia. La alternativa. Vamos a. A la elección. De la alfa. El alfa. Que elegimos. Punto 01. Punto 01. el estésico prueba como es para muestras grandes como es para medias muestras independientes es una Z y ya sabemos que bajo el punto una cierta y las consideraciones adicionales se distribuye aproximadamente como una normal 0,1 entonces otra vez toda la recta real hay que dividirlo en dos regiones una derechazo y una derechazo que observamos que nuestra alternativa es un lateral de cola superior entonces nuestra región de rechazo va a estar para valores grandes de Z entonces la región de rechazo ha estado por rechazar la hipótesis si mi 6 recuperaba la Z calculada es mayor que el Z alfa el Z de punto uno vamos a obtener ese valor el valor de la norma estándar que me deja una derecha de punto uno y es 2.326 hay que decir el área que nos deja hacia la izquierda punto 99 bueno entonces de 2.326 a más infinito está nuestra región de rechazo la región de rechazo por los menores de Z vamos a efectuar los cálculos y aquí están ya dados los cálculos ahí están decíamos si queremos visualizarlo así teta el parámetro en este caso teta es minus sub uno menos minus sub dos la diferencia de medias por lo tanto teta borro es la diferencia de medias muestrales aquí está diferencia de medias muestrales es el F11 que es para hombres la media muestral para hombres 4.8 menos la media muestral para mujeres 3.38 ese es el numerador de Z y el denominador bueno sería menos el valor del parámetro en el punto una cierta pero el valor del parámetro es 0 la diferencia de medias es igual a 0 bueno sobre la raíz cuadrada de y aquí otra vez sería sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2 pero no tenemos los valores de las varianzas tenemos las divisiones estándar pero estamos trabajando con nuestras grandes como dijimos por lo tanto usamos la S1 cuadrado que sea punto de 39 entre n1 que sea 176 más S2 cuadrado que sea punto de 166 entre n2 que es 172 su raíz cuadrada lo que resulta es el denominador se retienen operaciones y la Z calculada 3.94 9 aquí es 3.95 ya tenemos otros 3.94 esta calculada mucho mayor que el 2.32 el punto de corte por lo tanto pues se rechaza la hipótesis nuda se rechaza la hipótesis nuda y se ocurre que efectivamente los hombres dan una mejor calificación que las mujeres a esa afirmación están más de acuerdo las mujeres no ok si se nos preguntara aquí cuál es el valor de P el pi vario el valor de P pues bueno pues es decir el valor de P otra vez recordemos la definición que dimos o la forma de tenerlo es la probabilidad el valor de P es una probabilidad la probabilidad de qué evento de que el estésico de prueba en este caso el Z sea el observado en este caso el 3.94 o 3.95 o uno más extremo más extremo es mayor que ¿cómo se busca más extremo? es bajo el hipótesis nuda o sea la probabilidad o sea la probabilidad de que Z sea mayor que 3.95 y eso es lo que vemos aquí no nomás tal ok aquí lo puse todo completo 3.94 este sería el valor de P y vean o sea es muy pequeñito punto 4.039 esa probabilidad es mucho menor que nuestra alfa de punto 0.01 por lo tanto se rechaza la hipótesis nuda y la conclusión que hemos llevado aquí se rechaza la hipótesis nuda esto sería para una diferencia de medias cuando la alternativa es un lateral de cola superior y realmente para una diferencia de proporciones como es el grande dice aquí de una muestra de teoría de 203 anuncios publicados en revistas británicas 52 eran humorísticos de una muestra de teoría independiente son muestras independientes de 270 anuncios publicados en revistas americanas 56 eran humorísticos para contrastar frente a una alternativa bilateral la hipótesis nuda de que las proporciones de anuncios cómicos de las revistas británicas y americanas son iguales igualdad de proporciones bueno otra vez cuál sería nuestro parámetro teta la diferencia de proporciones p sub 1 menos p sub 2 como aquí la proporción para británicos y la proporción para estadounidenses la diferencia de proporciones ese es nuestro parámetro teta el estimador pues sería peorito 1 menos peorito 2 peorito para británicos peorito para estadounidenses tamaños de muestras grandes por tanto nuestro círculo va a ser una zeta ok vamos a ordenarnos número 1 en contraste hipótesis de 6 pasos establecimiento de la hipótesis 1 las proporciones son iguales la proporción para británicos es igual a la proporción para estadounidenses la alternativa es bilateral contrastar frente a una alternativa bilateral simplemente las proporciones no son iguales son diferentes el alfa de nivel de significancia que vamos a utilizar la probabilidad del computador tipo 1 es 0.05 ok el 6 pasos y dijimos como son muestras grandes es una zeta que se va a distribuir aproximadamente normal cero 1 y como la alternativa es bilateral pues otra vez dijimos si la alternativa es bilateral pues entonces vamos a parechar vamos a rechazar el primer rechazo estado por valores grandes de igual a la zeta calculada que sea mayor que zeta alfa entre 2 entonces vamos a rechar la hipótesis 1 de que las proporciones sean iguales si el valor de la zeta es mayor que zeta alfa entre 2 en este caso como ya seleccionamos el alfa del punto de los 5 pues era zeta al punto de los 25 el valor de la distribución más estándar que me dejó una derecha de punto de los 25 es 1.96 1.95 no tendré con el excel si me dejó una idea de punto de los 25 a la derecha pues a la izquierda me dejó una idea de punto de los 25 bueno ya tenemos el punto de corte los cálculos vamos a quitar los cálculos otra vez tenemos el estimador puntual la estimación puntual también o sea pegorito de británicos menos pegorito de norteamericanos vamos déjame un segundo aquí explicar este es igual número de 60 de ensayos este es pegorito para británicos número 52 52 52 eran morísticos entre comillas son los éxitos de 203 publicados esos eran británicos en estadounidenses de los 270 pues encontraron 56 éxitos 56 eran morísticos de los 270 anuncios publicados estas americanas y aquí hay algo interesante que hacemos bajo la hipótesis una cierta bajo la hipótesis una cierta de que las proporciones son iguales puedo estimar una una proporción general porque es nada más una como son iguales estamos teniendo la proporción para ambos norteamericanos y británicos y aquí es unir ojo unir los éxitos 52 más 56 entre el total en 6 203 más 170 y sería el p sub h general pegorito bajo el cútero cierta y obviamente 1 menos pegorito me da el cútero que es una forma de obtener mi 6 cubreba ahorita usando estos valores ok ahora sí ya que tenemos esto vamos al cálculo de 6 cubreba aquí está como decíamos el pegorito para británicos menos el pegorito para estadounidenses sobre ojo raíz cuadrada de pegorito este ph por cuborito entre 1 perdón por por 1 entre 1 más 1 entre 2 su raíz cuadrada ese es el estadístico de prueba esta está calculada y tenemos los números de 1.25 pues resulta que 1.25 no es mayor igual resulta no es mayor que 1.95 entonces no se encuentra la región de rechazo no se rechaza la hipótesis o qué nivel de significancia con la 1.25 aquí hay bueno ya no se rechazó la obra no se hacer entonces es cierto son los publicitarios para británicos y para forenses tienen la misma proporción de humorísticos no es humorísticos bueno decía si queremos calcular el valor de p el p valent por pruebas bilaterales de las colas hay que usar este situación que dijimos es la probabilidad que se puede hacer los valores más extremos bajo la punción cierta pero aquí más extremo va a ser para ambas colas por eso es que tenemos nosotros que multiplicar por 2 2 veces la probabilidad de que z el 5 sea mayor que el calculado que fue 1.25 0 1 98 y si lo hacemos pues ahí estaría dos veces esa pluralidad y el valor de p es .21 valor de p .21 mayor que el alfa .5 entonces no se rechaza el .1 dijimos valores de p pequeños se rechaza el .1 que sea pequeño o que sea menores que el alfa o los de p grandes que quise que sea grandes mayores que el alfa mayores o iguales que el alfa no se rechaza la hipotermina bueno son ejemplos para muestras grandes que espero que hayan quedado claros y que nos recuerdan mucho lo que habíamos visto para la construcción de intervalos de confianza vamos ahora conocer el cálculo de las pruebas de cometero tipo 2 o sea del beta y el papel que juega ahí el tamaño de la muestra cómo podemos determinar un tamaño de muestra para lograr un objetivo de que nuestra prueba tenga una prueba de error tipo 1 alfa y una prueba de error tipo 2 beta ok dice cálculo de las pruebas de error tipo 2 y determinación de la muestra para la prueba de z ojo exclusivamente para la prueba de z cuando se usa z ya sea que son muestras grandes o exactamente tenemos un estadístico z para la prueba de la hipotermina de que el parámetro theta es igual a theta sub 0 en esta cantidad de f conocida contra la alternativa unilateral de cola superior de que theta de muestra sub 0 podemos calcular las pruebas de error tipo 2 solo por valores específicos de theta en la alternativa ya lo hemos dicho esas betas se van a calcular o se pueden calcular tomando un valor del parámetro en la alternativa en este caso theta mayor que 0 ok dice supongo que el experimentador tiene en mente una alternativa específica por ejemplo que theta es igual a theta sub 0 la theta sub 0 es mayor bueno theta es igual a theta sub a theta sub a es mayor que theta sub 0 simplemente estamos tomando un valor aquí le llamamos theta sub a theta y es un valor es un valor del parámetro en la alternativa ahora ya sabemos la alternativa es un lateral de cola superior entonces la región de rechazo tiene la forma de que theta sea mayor que una constante k theta borro theta borro mayor que una constante k el estimador puntual de theta mayor que una constante k esa es la forma de la región de rechazo la prioridad beta de un error tipo 2 en el valor del parámetro en la alternativa ¿cómo lo vamos a encontrar? ojo beta primero que nada reconocer que es es la prioridad de que el 6 cobrado que en este caso es theta borro no está en la región de rechazo cuando la alternativa es verdadera recuerden que es un error en este caso es no rechazar la hipótesis aunque la hipótesis no es falsa es falsa porque el parámetro se encuentra en la alternativa que es verdadera bueno entonces ¿qué es esto? pues es la prioridad de que theta borro sea menor igual que k porque no está en la región de rechazo la región de rechazo es que sea mayor que k entonces no está en la región de rechazo entonces theta borro es menor o igual que k cuando el valor del parámetro es theta sub a y luego ¿qué hacemos? pues esa prioridad lo estandarizamos theta borro menos el theta sub cero que es el verdadero valor del parámetro cuando dado que esto es cierto sobre sigma de theta borro manipulamos la desigualdad igual le restamos el theta sub a y lo multiplicamos por un uso de sigma de theta borro y tenemos esta prueba que ya es una prueba en términos de z por eso es que se estandariza en theta borro si theta sub a es el verdadero valor de z entonces esta z este valorcito tiene una situación normal estándar aproximadamente es para muchas grandes pero ojo si theta sub a es el theta sub a que el valor del parámetro es el valor de theta ya sabemos cuál es la distribución de esto y es una prueba de una normal una normal de z1 aproximadamente un ejemplito bueno suponga que el vicepresidente el ejemplo 10.5 que vimos hace un momento desea detectar una diferencia igual a una llamada de número medio de llamadas por semana ojo una llamada es decir desea probar la importancia de que la media es 15 contra la alternativa que la media es 16 ojo ya cambió ya cambió porque ahora estamos postulando una alternativa donde nada más hay un solo valor del parámetro 16 y hacerlo así que lo vamos a retomar más adelante es estar diciendo que tenemos una hipótesis nula simple contra una hipótesis alternativa simple nada más contiene un solo valor del parámetro bueno vamos a suponer eso por lo pronto la información proposada en el ejemplo 10.5 encuentre beta para esta prueba aquí si podemos hablar de un solo beta porque nada más hay un solo valor del parámetro de la alternativa que es 16 por eso quedamos con el beta dice en el ejemplo 10.5 teníamos una muestra de 36 una media de 17 y una variante de 9 la región de rechazo para una prueba de nivel 0.5 ya estaba dada que decíamos en una z la media muestral menor que el z alfa z de 0.5 1.55 seguimos porque es alternativa del cuadro superior es mayor que esta bueno entonces ojo vamos a manipular bueno multiplicamos por sigma raíz n y resulta que es equivalente que la media muestral sea mayor que z alfa 1.55 por sigma raíz n o bien y no más sumamos de mil sub 0 que la media muestral es mayor que mil sub 0 más 1.55 sin más raíz n eso es esta región de rechazo es equivalente a esta es lo mismo sino más que aquí está aquí está en términos de z la región de rechazo y aquí está en términos de la media muestral la región de rechazo usando un alfa de 0.5 muy bien ahora vamos a sustituir el valor de mil sub 0 el valor del parámetro de la potencia una cierta que es 15 mil sub 0 es 15 aquí el n que es 36 y no conocemos sigma pero como n es mayor que 30 vamos a aproximarlo por s la división estándar muestral entonces que nos habían dicho que es 9 la varianza por lo tanto la división estándar es 3 entonces esta disimulada es que la media muestral sea mayor que 15 más 1.55 sigma aproximado que sería 3 raíz de 36 las comparaciones es 15.8225 que quiere decir esto que vamos a revisar el punto 1 cuando la media muestral sea mayor que 15.8225 y esa media provenga de una muestra de tamaño 36 y el nivel de significancia que estamos utilizando sea de 0.5 para esa alternativa unilateral de acuerdo superior la media muestral mayor que 15.8225 es equivalente a la z mayor que 1.45 bueno recordamos que lo que nos interesa o lo que nos contamos fue encontrar beta la pérdida contra el tipo 2 ok aquí viene ya entonces beta por definición y ahora sí yo le puse así beta de mu y mu a 16 aunque es el único valor alternativa como quiera que quede claro que ese beta se está calculando para un valor del parámetro en la alternativa en este caso el único que hay que es 16 bueno y que es pues es la prioridad de no rechazar la hipótesis 1 cuando la hipótesis 1 es falsa bueno no lo vamos a rechazar aquí es para rechazar si la media muestral es mayor que esta cantidad pues no lo vamos a rechazar cuando sea menor o igual que esta cantidad por eso estamos haciendo todo ese desarrollo para llegar a que es la prioridad beta en este caso la prioridad de que la media muestral sea menor o igual que 15.8225 cuando la verdad media polucional es la especificada en la tractura que es 16 ok y ahora cómo vamos a tener esa prioridad pues otra vez estandarizando es una media muestral restamos la media sobre sigma raíz de n restamos operaciones en ambos lados de la desigualdad y resulta que esta prioridad es la prioridad que z es una z si es que es cierto que la media es 16 que es mi suba la prioridad que z sea menor que esta cantidad que es menos punto 26 si vamos a nuestros excel o nuestras tablas la prioridad es punto 3594 entonces ese ese sería el beta para esa ese contraste porque la media es 15 contra la media es 16 la prioridad de cometer era el tipo 2 pero bastante grande punto 3594 lo grande de beta nos dice que es frecuente que muestra el tamaño 36 no detecten una diferencia de una unidad en las medias hipotéticas bueno es una prioridad grande pero evaluado en 16 en la media de 16 cuando n es igual a 36 obviamente si se incrementa el tamaño de muestra pues disminuiría el beta pero es es una ilustración de cómo procedemos para encontrar el beta lo que hay que tener en cuenta aquí es que por un lado si hay una hipótesis nula una hipótesis alternativa hay que saber cuál es la región crítica o zona rechazo y después hay que proceder para especificar esa región crítica o zona rechazo si está en Z en términos del estimador puntual del parámetro que es el medio menstrual y después manipular esa prioridad en este caso fue muy simple porque rápidamente lo estandarizamos y lo llevamos a una Z con muestra grande se puede llevar siempre a una Z una prueba aproximada ok y aquí viene una pequeña presentación sobre lo que cómo procederíamos para determinar el tamaño de la muestra el N que rápidamente estamos diciendo pero que en muchas ocasiones hay que determinarlo para que nuestra prueba tenga ciertas propiedades nuestro contraste nuestro contraste y ojo aquí es para una prueba de cola superior la hipótesis nula especifica que la media es igual a media sub cero específicamente contra la alternativa unilateral de cola superior que la media es mayor que ni sub cero esa cantidad de fíjica conocida en el punto 2 dijimos la selección del alfa la prueba contra el tipo 1 punto 5 punto 1 lo va a seleccionar el investigador en el punto 3 en este caso que estamos nosotros con el medias una muestra de teoría puede ser la prueba es teta gorrito o miogorrito que es la media muestral que es la media muestral que ya sabemos la región crítica es un rechazo cuando se establece en términos del estimador puntual sería así quedado por miogorrito tal que miogorrito sea mayor que una constante K que ya sabemos dado que la alternativa es unilateral de cola superior que va a ser el miogorrito más zeta alfa sigma de miogorrito que también lo podemos establecer así estandarizándolo es que le restamos el miogorrito y lo unimos sobre el sigma del miogorrito y vamos a que el rechazo está para cuando zeta es una zeta zeta que vemos zeta calculada sea mayor que zeta alfa y zeta alfa va a ser una constante una vez que digamos el alfa 1.645 1.96 depende del alfa bueno así no hay problema ahora vamos al cálculo general de la puridad de cometer el error tipo 2 el beta pero ojo aquí ahora sí como la alternativa tiene un número infinito de valores del parámetro mu ojo la nula nada más tiene 1 el mi sub 0 pero la alternativa tiene todos los mu todas las medias que sean mayores que ese mi sub 0 por eso creo lo más conveniente es poner así beta beta de mi sub a es la puridad de cometer tipo 2 cuando nos encontramos en un valor específico de la alternativa del parámetro de la alternativa mi sub a ok beta de mi sub a es la puridad de cometer tipo 2 dado que la media es exactamente el mi sub a pero recordemos nosotros que en general hay un dicho que es la puridad de no rechazar la hipotermia cuando la hipotermia es cierta perdón alternativa no rechazar la hipotermia con la hipotermia alternativa es cierta la hipotermia es cierta porque el valor del parámetro es mi sub a que hemos seleccionado de aquí bueno y así lo pusimos en general aquí tal vez este video explicó que mi or igual a mi sub a pero es la puridad de que la media el estimado el mismo estral o mi o borrito el estimado del parámetro que tenemos no está en región de rechazo pues que no se rechaza cuando la alternativa es cierta es decir siendo más claros es la puridad de que mi o borrito sea menor igual que k mi o borrito este es el menor rechazo cuando la media es mi sub a bueno esta puridad tenemos que calcularla que es el beta de mi sub a que es la puridad de comodidad de tipo 2 dado que la media es igual a mi sub a pero en este caso que muestras grandes pues vamos a estandarizar entonces para llevar esto a una a un problema de una normal una prueba normal entonces mi o borrito menos mi o borrito a sobre sigma de mi o borrito o sea estandarizamos tenemos operaciones en ambos sentidos de desigualdad lo podemos restarle mi o borrito después dividirlo sobre uno sobre sigma de mi y resulta que la prueba de que z es una z una beta normal sea menor igual que esta constante k menos mi sub a sigma de mi o borrito que esto sea igual a una o menos beta pues sería la función de distribución de una cuenta de una norma estándar es valorada en menos z beta recuerden que este z siempre va a ser una cantidad positiva este z beta es una cantidad positiva que que lo que hemos estado usando es la función del texto este z beta sería el valor de la norma estándar que me deja una s derecha beta y si quiero que la s izquierda sea beta pues entonces le cambio de signo eso es hay que tener cuidado con eso y entonces ya ahora si decimos si la media de nuestro parámetro es igual a un valor del parámetro alternativa eso es pues entonces esta z tiene su nombre estándar y que es lo que se tiene vamos a a despejar aquí el k k va a ser igual a miu sub cero más z alfa sigma de miu borrito pero que sería esto pues sería el miu sub a menos z beta sigma borrito de miu lo que estamos aquí manipulando porque esta esta tiene que esta cantidad tiene que ser igual a menos z beta y simplemente despejamos el k y lo que me quedaría aquí z z beta miu negativo y sumando el miu sub a ok y esto es para que la prueba sea de tamaño alfa que decíamos el k debe ser miu sub a más z alfa sigma de miu borrito este y lo de acá el k se despeja y tenemos que k tiene que cumplir con esas igualdades bueno para que sea permaño alfa la prueba y que se tenga esa potencia no esa potencia pero esa per 2 en miu sub a el k debe ser igual a estas dos cantidades pero entonces manipulamos y a donde llegamos simplemente reconocer aquí ese miu sub 0 miu sub 0 más z alfa y aquí sigma de miu borrito es el sigma raíz de n aquí tenemos miu sub a miu sub a menos z beta sigma raíz de n bueno vamos a agrupar yo tendría aquí z alfa paso o le sumo menos z beta sigma raíz de n me queda el lado izquierdo y el lado derecho pues sería cuando tomo miu sub a menos miu sub 0 aquí se elimina y aquí me queda restándolo efectúan operaciones ustedes lo pueden corregir efectúan operaciones y despejamos para raíz de n entonces despejamos por raíz de n eso va a ser si o si raíz de n es igual a esta expresión z alfa más z beta por sigma sobre miu sub a menos sub 0 pero lo que queríamos será el tamaño de la muestra despejar n elevamos al cuadrado y tendremos el resultado este resultado por lo tanto el tamaño de la muestra n deberá de ser ojo deberá de ser esta cantidad z alfa más z beta al cuadrado sigma al cuadrado sobre miu sub a menos sub 0 al cuadrado ¿para qué? para que esta prueba tenga una significancia alfa que la prueba del contador tipo 1 sea alfa y un beta una prueba del contador tipo 2 beta esta beta quiere decir que sería una potencia de 1 menos beta pero una potencia en dónde en miu sub a y ya vemos esta formulita que es la que vamos a estar aplicando de aplicarse cuando ojo todo esto ¿verdad? cuando tenemos interés en contestar una hipótesis sobre una media igual a la cantidad de frecuencia contra la alternativa o el final de cuadrado superior queremos que se mantenga una prueba de roto 1 de alfa una prueba de roto 2 en miu sub a de beta y ese sería el tamaño de muestra adecuado ¿sí? noten ustedes quienes están jugando un papel importante en esta fórmula el valor de alfa porque me fijas el z alfa el valor de beta me fijas el valor de z la varianza poblacional que bueno aquí se está suponiendo que se conoce ¿verdad? el valor del parámetro en la hipótesis nula ni sub cero y el valor del parámetro en la hipótesis alternativa donde estamos seleccionando esa prueba de roto 2 todo eso está jugando un papel importante ¿verdad? Tiene un ejemplito aquí ejemplo 10.9 supongo que el vicepresidente el ejemplo 10.5 decía aprobar la hipótesis nula de que la media es 5 contra la reactiva que es 16 pero dice quiero usar un alfa de .5 y un beta de .5 aquí no hay problema de un solo beta ¿verdad? porque no es un solo valor de planta reactiva quiero que el alfa sea igual al beta la peda de roto 1 quiero que sea igual a la peda de roto 2 y ahora la pregunta es ¿cuál es el tamaño de la fuente que hay que usar? el término también demuestra que asegura esta precisión pues sí que dijimos una vez que se fija el alfa y el beta automáticamente se fija el n el tamaño de la muestra bueno nos dicen suponga que sigma cuadrada es aproximadamente 9 que es la varianza poblacional ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita? vamos a reconocer mi sub 0 es 15 este mi sub 0 es el valor de parámetro al hipótesis más cierta el mi sub a que es lo que tenemos aquí es 16 el valor de parámetro negativo el único parámetro 16 la varianza nos dice que es la función de la suma lo más standard de volante z alfa que sería la función de la suma acumulativa de 0.05 porque vamos a ver el punto 5 sería la función de la suma acumulativa de 1.645 ok bueno aquí tal vez la actuación cambia ligeramente porque estrictamente hablando este sería 0.95 si es que es la función de su zona acumulativa 0.95 y sea 1.55 el valor de z alfa eso sí de z alfa nada más que aquí la notación pues es un poquito extraña porque está haciendo referencia a área hacia la derecha aunque esto es para la función de su zona acumulativa espero no no confundir pero bueno lo relevante es que el z alfa que es igual al z beta es el z de punto 5 y es aquel valor de la distribución normal estándar que me deja un área hacia la derecha de alfa de punto 5 en este caso y es 1.55 aquí es punto 95 estrictamente hablando para pues ya llegar pues a que sea este 1.55 porque si lo dejamos así estrictamente hablando pues sería negativo aquí tiene que ser negativo negativo y menos 1.55 y ahí sí sería cierto ok cuidado con esa imprecisión y una disculpa les ofrezco una disculpa por eso entonces bueno el z alfa que es z.05 que es igual a z alfa es 1.45 que es lo que queríamos conocer pues nuestro n debe ser el 1.645 más el 1.45 al cuadrado por 5 cuadrados que sería 9 la diferencia de ms sub a menos ms sub cero al cuadrado 6 menos 15 cuadrados nos da 97.4 entonces no podemos tener 97.4 siempre la recomendación es aproximar el intermedio superior si no hay ninguna restricción por costos o limitantes por ahí de tiempo por lo tanto es 98 hay que usar 98 observaciones para contrastar el punto 1 que la media es igual a 15 contra la media que la media es igual a 6 con la significancia de .5 y para que se obtenga una potencia de .95 o sea que beta sea igual a .05 todo esto eso es lo que interesa no este ejemplo puede confundir un poquito no siempre queremos esto ¿verdad? hay que tener cuidado de que alfa sea igual a beta a veces se dice que alfa sea .5 y que beta sea .10 por ejemplo pues entonces necesitamos aquí Z de .10 Z de .10 hay que tener cuidado aquí el valor de la opción más tarde que mejor en la derecha de .10 sería en este ejemplo que estoy mencionando ¿verdad? es lo que viene aquí un segundo esto es básicamente aquí está y aquí está ilustrado algo de lo que hace un momento estábamos discutiendo para ilustrar lo que sea el alfa y el beta en el efecto que éramos anteriormente que siempre es interesante verlo así porque esto es la distribución bajo la hipótesis cierta en este caso de la media y esta es la distribución bajo la hipótesis atractiva cierta y cuál sería una vez que tenemos este caso lo fijamos con el alfa cada que me da una vez se echa de alfa cuando estamos bajo el supuesto de que la hipótesis no es cierta y este el beta cuando estamos bajo el supuesto de que la alternativa es cierta en un valor de alfa bueno es ilustrativo ver esas gráficas esto es lo que estábamos mencionando y como es que llegamos a la formulita esta y el ejemplo ok bueno miren ahora están relacionados nuestros resultados para entregados de confianza y contrastes de hipótesis sobre todo el más simple de visualizar es cuando construimos entregados de confianza bilaterales y nuestra alternativa también es bilateral entonces vamos a ver un poco esto que va a quedar claro en esencia lo que va a decir que si el interior de confianza y todo el confianza construyamos del 1 menos el 2 de ese punto de confianza para el parámetro contiene al valor del parámetro la hipótesis nula entonces no se va a rechazar la hipótesis nula si no lo contiene se rechaza pero para alternativa bilateral sería en este caso y manteniendo el mismo nivel de significancia pero bueno vamos a leerlo aquí hasta este punto hemos considerado dos procedimientos para muestras grandes que permiten hacer inferencias acerca de un parámetro objetivo teta que si teta puede ser una media o una proporción o una diferencia de proporciones ok en la sección 8.6 observamos que si teta gorro es un estimador de teta con la institución mostrar la posición normal un intervalo de confianza bilateral para teta con coeficiente de confianza nula alfa restado por ya lo vimos teta gorro más menos zeta alfa entre dos aquí está mal este es sigma sigma de teta gorro no sé por qué a veces parece este error pero bueno este debe ser sigma de teta gorro creo que está bien en el libro de inglés aquí está es este 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 es el sigma de teta gorro esta expresión de sigma de teta gorro es el nuevo estándar de teta gorro la división estándar de la decisión muestral de teta gorro y zeta alfa sobre dos es un número obtenido usando tala normal estándar y tal que la probabilidad de que zeta sea mayor que ese valor de teta gorro es igual a alfa sobre dos que es lo que hemos dicho en la repetición de las ocasiones este es aquel valor de la decisión normal estándar que me dejaron a la derecha de alfa sobre dos muy bien para muestras grandes si estuviéramos interesados en una prueba de nivel alfa ojo de la hipótesis una de que teta es igual a teta sub cero contra la alternativa bilateral de los lados que teta es diferente teta sub cero los resultados de la sesión anterior indican que usaremos una prueba zeta basada en este disco de prueba ya dijimos teta gorro teta sub cero se decime teta gorro y rechazamos el valor de zeta que llega en la derecha de ese aso o sea valores de los dos de zeta grandes que es grande o mayor que zeta sobre dos bueno estos dos procedimientos hacen fuerte uso del estimador teta gorro su valor estándar estimado teta gorro y el valor de la tabla zeta alfa sobre dos estos dos procedimientos de forma completa el complemento de la región de rechazo asociado con cualquier prueba recibe a veces el nombre de región de aceptación o región de no rechazo para cualquiera de esas pruebas con nivel alfa de dos colas para muestras grandes la región de aceptación de no rechazo está por y aquí viene el complemento el complemento de región de rechazo es la región de no rechazo que ellos llaman aquí región de aceptación y sería por valores de zeta que sea mayores que menos zeta alfa de dos pero menores iguales que zeta alfa de dos o sea el complemento de esta región esta región de rechazo es el complemento de región de rechazo y es la región que ellos llaman de aceptación yo diría de no rechazo cuando zeta se encuentre en esta región desde menos zeta alfa de dos hasta zeta alfa de dos en la figurita que vimos hace un momento en el centro porque en las colas está la región de rechazo ok esto es no rechazamos la hipótesis de que el parámetro teta es igual a t sub cero a favor de la alternativa de dos colas si ojo que pasó aquí este zeta lo pusimos aquí en el teta alfa menos zeta alfa sub cero sin teta alfa se encuentra entre menos zeta alfa y zeta alfa si se encuentra aquí no se rechaza la hipótesis dicho de otro modo la hipótesis nula no es rechazada aceptada entre comillas no es rechazada en el nivel alfa si el teta gorro el teta sub cero el valor del parámetro en la hipótesis nula el valor del parámetro está siendo o se contiene el intervalo de confianza aquí está este es el límite inferior de confianza es el límite inferior de confianza vean la la relación como decíamos entre el contraste de hipótesis y la construcción de confianza porque por aquí iniciamos con queríamos contestar una hipótesis nula teta igual de teta sub cero contra el valor del teta de teta sub cero el ciclo prueba y reconociendo la región de rechazo pero si le construimos el intervalo de confianza y resulta que el intervalo de confianza que construimos contiene al teta sub cero que es el valor fijo y conocido en la hipótesis nula entonces no se rechaza la hipótesis nula si el intervalo de confianza no contendría entonces se rechazaría lo que dice aquí observa que las cantidades de la extrema izquierda y extrema derecha de la secuencia previa de desigualdades son los puntos extremos izquierdo y derecho respectivamente un intervalo de confianza del 100 uno menos alfa de dos lados para el teta sub cero bilateral entonces existe una dualidad entre nuestros procedimientos de muestra grande para construir un intervalo de confianza del 1 menos alfa por ciento de dos lados y plantar una prueba de hipótesis de dos lados con nivel incremental de alfa no rechace ojo no rechace la hipótesis nula a forma alternativa si el valor de teta sub cero se encuentra dentro del intervalo de confianza del 100 uno menos alfa por teta rechace la hipótesis nula si teta sub cero se encuentra fuera del intervalo de manera equivalente a un intervalo de confianza si el uno menos alfa de dos lados se puede interpretar como el conjunto de todos los valores de teta sub cero para los cuales la hipótesis nula de teta sub cero es aceptable en el nivel alfa o sea cualquier valor dentro del intervalo de confianza es un valor aceptable del parámetro no hay un valor aceptable para el parámetro sino muchos en realidad el número infinito de valores de teta sub cero por esta razón pero en general no aceptamos la hipótesis nula de teta sub cero incluso el valor de teta sub cero cae dentro de nuestro intervalo de confianza reconocemos que muchos valores de teta sub cero son aceptados y nosotros abstenemos de aceptar un valor individual como el valor verdadero ok bueno luego habla algo de el intervalo de confianza unilateral pero es algo similar creo que bueno ya el resultado más general es el que mencionamos verdad que hay una correspondencia 1-1 entre contraste de hipótesis y intervalo de confianza y se ve más claramente en contraste de hipótesis bilateral y construcción de intervalo de confianza bilaterales y la regla es esa si el intervalo de confianza construido contiene al valor de parámetro en la hipótesis 1 no se rechaza la hipótesis 1 entonces la confianza no contiene se rechaza la hipótesis 1 a ese nivel de significancia ok ok vamos este ya ya vimos ese o tal vez otro ejemplo del p-value el valor de p ya lo dijimos este bueno aquí está para el ejemplito que empezamos en la discusión anterior en ese valor de p recuerdan de la encuesta política los ejemplos ejemplos 10.1 10.4 donde fueron o sea los 15 votantes si seamos por la importancia de que p es igual un medio contra el penal que es menor que un medio usando y el número de votantes a favor del candidato como nuestro estético ¿cuál es el valor de p? si y es igual a 3 ojo si y el calculado es igual a 3 interpreta el resultado bueno ya dijimos es una prueba la prueba de que sí puede ser observado uno más extremo el observado 10 es 3 esa es la prueba de que y como variatoria sea menos o igual que 3 dado que el valor de parámetro es el especificado en la hipótesis nula eso es lo que se hace aquí bueno en exposiciones previas observamos que la hipótesis nula debe ser echada por los valores pequeños de y en consecuencia de valor de p pues esta prueba es el p-value estado por la medida de que y el ciclo de p sea el observado que es 3 o no más extremo eso más extremo es menor o igual que 3 cuando le pongo una cierta entonces cuando p es igual a 0.5 un medio y el n que estamos usando pues es 15 dice aquí el área sombreada en la distribución binomial de la figura de 10.6 o sea esta esta es la realidad el valor de p esta probabilidad dice usando tabla 1 del apéndice encontramos que el valor de p es 0.18 vamos a cerré si lo cerré en este caso nosotros decíamos que fuese supongamos que el y observado fue 3 entonces 3 y la probabilidad que y sea menor o igual que 3 bajo la altura cierta o sea que el p es igual a medio sería esta la función de 1 que habrá en 3 y esta 0.017 58 que dicen 0.18 este es el valor de p 0.18 bueno este punto es 18 como p es igual a 0.18 representa un valor más pequeño de alfa para el cual la hipótesis nula está rechazada el experimentador que especifique cualquier valor de alfa mayor o igual que 0.18 sería llevado a rechazar la hipótesis nula y concluir que el candidato no tiene la mayoría del voto pero si el experimentador escogió un valor alfa menor que 0.18 la hipótesis nula no puede ser rechazada que básicamente lo que está diciendo es esto la regla que dijimos si el valor de p es pequeño se rechaza la hipótesis nula que quiere que sea pequeño que sea menor que el alfa el valor de p es grande que sea grande mayor o igual que el alfa no se rechaza la hipótesis si el experimentador es con un valor de alfa menor por ejemplo 0.01 pero el valor de p es 0.18 entonces no se rechaza la hipótesis bueno yo les exhorto a que analicen estos ejemplitos para que vean el uso del valor de p este ejemplo mostra que reportado es de p es particularmente benéfico cuando el estadístico de prueba posee una distribución discreta distribución como esta es frecuente que no se puede determinar alguna región de rechazo que dé un valor de alfa de una magnitud especificada por ejemplo en este caso no se puede determinar una región de rechazo de la forma que y sea menor que una cosa ta para la cual el alfa sea 0.05 en tales casos reportar el valor de p suele ser preferible a que el experimento se limite a valores de alfa que se puedan obtener con base en distribución discreta del ciclo de prueba si si yo quisiera una prueba de tamaño alfa 0.05 pues no se podría construir ¿verdad? porque pues yo lo puedo construir aquí de punto 0.17 punto 0.59 pero no exactamente de punto 0.05 eso es lo que está sufriendo cuando son discretos cuando son continuos sí no tenemos ese problema pero cuando son discretos sí pero bueno la idea es que es muy útil tener acceso al valor de p el ejemplo de 10.10 también indica el método general para que cuadra el valor de p si fuéramos a rechazar ojo si fuéramos a rechazar el problema en favor de alternativa por los pequeños en un ciclo de prueba W en general para un ciclo de prueba W lo estamos haciendo para zetas pero en general por un W por ejemplo si la región de rechazo o coagulación de rechazo está dado por valores de W es el ciclo de prueba pequeños menos de paráquina constante K el valor de p relacionado con un valor observado del ciclo de prueba W sub 0 está dado por esto el valor de p el ciclo de prueba es una prueba es la prueba de que el ciclo de prueba W sea el observado W sub 0 o uno más extremo extremo menor o igual ¿por qué? porque dijimos que la alternativa es menor que ¿verdad? por los pequeños cuando le puse la verdadera E sería genial nosotros nosotros estamos usando Z pero son casos particulares pero en general el ciclo de prueba como ahorita bueno lo vamos a estar viendo más adelante puede ser como en este caso una Z una T una F una G cuadrada diferentes estéticos de prueba bueno pero sería igual de p es esta probabilidad la probabilidad que el ciclo de prueba W sea menor o igual que el observado cuando el ciclo de prueba es verdadera eso es para cuando es una alternativa de cual es inferior análogamente si podemos rechar el ciclo de prueba de alternativa para valores grandes de W o sea alternativa bilateral de cual es superior por ejemplo la región de rechazo que esté dado por valores de W mayores o iguales con la constante K el valor de p relacionado con el valor observado W sub 0 es otra vez el valor de p es una probabilidad pero ojo es la probabilidad otra vez de que el ciclo de prueba sea el observado W sub 0 o uno más extremo pero el valor más extremo es mayor que porque nuestra alternativa es unidad de cual es superior por eso es que para valores grandes W vamos a realizar pero siempre cuando el hipótesis es verdadero el cálculo de un valor de p para una alternativa de dos colas se ilustra ya lo hicimos pero vamos a ver otra vez dos colas que nos quede claro el cuento de valor de p para el ciclo de prueba del ejemplo 10.7 el ejemplo 10.7 presenta una prueba de hipótesis nula que la diferencia de medias es igual a 0 contra la alternativa que es diferente la diferencia de medias es diferente de 0 que esto quiere decir que las medias son iguales y la alternativa dice que las medias son diferentes el valor de ciclo de prueba calculada a partir de los datos fue Z calculada de menos 2.5 como esta prueba es dos colas ojo el valor de p es la prueba de que Z sea menor o igual que menos 2.5 o que Z sea mayor o igual que 2.5 esta área que asombrada sería el valor de p entonces basta con encontrar una y multiplicarla por dos porque es lo que hicimos dice de la tabla 4 del apéndice 3 o del Excel como ustedes quieran encontramos que la prueba de que Z sea mayor que 2.5 esta área que es igual a esta otra es .0062 como se trata de una prueba de dos colas el valor de p es dos veces esa área y es .0124 es el valor de p por tanto si al principio es .5 un valor mayor que el valor de p rechazamos el valor de la tentativa y de acuerdo con la conclusión decimos que existe una evidencia de una diferencia en el tiempo medio de reacción para hombres y mujeres no obstante ojo no obstante si se escogiera un alfa de .01 o cualquier valor no podemos rechazar ¿por qué? porque si el alfa es .01 y mi valor de p es .0124 el valor de p es mayor que el alfa entonces es grande no se rechaza el próximo hay que tener cuidado por eso nosotros en nuestro esquema de contraste de hipótesis ponemos en el paso 2 la selección del alfa para tenerlo fijo ya cuál es el alfa que vamos a estar trabajando y al final se calcula el valor de p luego hace aquí referencia a que podemos nosotros usar nuestras tablas o usar algún paquete computacional para encontrar esos valores de p y como vamos a estar viendo los paquetes computacionales como el SPSS el SAS militar etc nos van a estar reportando valores de p exactos ya obtuvimos algunos ahí con Excel exactos y también aquí hace referencia pues que con Excel vamos a tener como este disco de prueba una f una t una g cuadrada y así y vamos a tener que usar esas distribuciones y por eso es que se edifican anteriormente y por eso es que tenemos tablas para poder trabajar rápidamente y algo que es también muy común es que se pida que se reporte el valor de p independientemente de qué alfa estamos usando hay que reportarnos todo el valor de p porque puede haber otro investigador que utilice otro alfa y bueno tenga toda la información eso sería lo más relevante sobre el valor de p esto se lo voy a dejar de lectura para que lo vean en detalle y lo que seguiría sería contrastes de hipótesis para muestras pequeñas porque todo lo que se hizo anteriormente fueron muestras grandes esto les insisto es lectura para ustedes si tienen alguna duda podemos ver en la próxima sesión aquí nada más quiero hacer mención a esto miren porque el procedimiento que vamos a seguir es muy similar que acabamos de ver para muestras grandes pero con muestras pequeñas pues lo que cuál va a ser el efecto de muestras pequeñas pues vamos a tener que trabajar bajo ciertos supuestos el primero es normalidad cuando vamos a tener interés hipótesis para una media o una inferencia de medias vamos a tener que suponer que la muestra o las muestras independientes o las muestras racionadas o sea la muestra se extrajo de una oposición normal entonces la normalidad va a ser un supuesto y vamos a cambiar de estadístico de prueba como se hizo en la construcción de pruebas de confianza también ustedes lo recuerdan por ahí dice prueba de hipótesis como si pequeñas para una media inferencia de medias prueba de muestra pequeña para la media suposiciones que la muestra este Y1 y 2CN constituye una muestra aleatoria de una distribución normal o distribución normal antes no nos preocupaba esto porque las muestras grandes ya si era normal pues era exacto y si no era normal era el termino central y era aproximado con la esperanza de Y igual a Mio la hipótesis no va a especificar como anterior que la media es igual a cantidad de reconocida a Mio sub cero tendremos nuestras tres alternativas dos decolas bueno una decola superior otra decola inferior y una de dos colas igual que cuando usamos de propuestas grandes pero la diferencia ahora está en el círculo antes de una Z ahora no el círculo es una T-student es una T-student y por eso realizamos la discusión T-student y aparece en la tabla de la T-student que se llama T-student central pero bueno en nuestro texto porque se van a requerir probabilidades y obtener valores de la T entonces lo nuevo es que nuestro ciclo para T es Y media menos Mio sub cero este sobre L ya no va a ser una Z y la región de rechazo es muy similar a la que nos está con la Z nada más que ahora con la T si la alternativa es un lateral de color superior vamos a rechazar para los grandes de T que es grande T calculado mayor que el T-alfa con N menos un granulidad es una alternativa un lateral de color superior entonces rechazamos por los grandes del estímulo cuando la alternativa y por esta alternativa es un lateral de color inferior pues vamos a rechazar por los de T pequeños T pequeños menores que menos T alfa con N menos un granulidad aquí no dicen pero es con N menos un granulidad y cuando la alternativa es bilateral pues entonces vamos a rechazar tanto por los grandes como por los pequeños del ciclo T de student que se agarró pequeño pues que en valor absoluto el T calculado sea mayor que el T alfa entre dos el valor de T es para la región de rechazo para una alternativa bilateral de dos colas y aquí ya lo dicen al final vea la tabla 5 de la pin 3 para valores de T alfa con V que son los grados de letal N menos uno en todos estos casos los grados de letal que tenemos es el tamaño de la muestra menos uno N menos uno pero lo que vemos es que hemos cambiado de estadístico de prueba eso es lo relevante ok es lo que está diciendo aquí básicamente un pequeño ejemplito dice el ejemplo en el ejemplo 8.2 se propuso en las dosidades iniciales de 8 balas probadas con una nueva pólvora junto con la media muestra de la edición muestra de los estándares el fabricante dice que la nueva pólvora produjo un promedio de velocidad de no menos de 3000 pies por segundo los datos muestrales aportan suficiente evidencia para contradecir lo afirmado por el fabricante en el nivel de significancia de .25 bueno ya tenemos toda la información nada más que ahora son 8 es una muestra pequeña bueno entonces número uno hay que suponer que la verdad para el estudio esas velocidades iniciales se distribuye normal normalidad y entonces vamos a contestar la hipótesis una de que la media es igual a ese 3000 contra la alternativa que es menor porque dicen los datos no sabes aportan su evidencia para contradecir lo afirmado por el fabricante el fabricante dice que al menos 3000 bueno 3000 si rechizamos la hipótesis una pues están contradiciendo que es menor que 3000 la región de rechazo como es una alternativa de cola inferior o sea cuadros de t menores que menos t alfa en este caso es 0.25 menos 2.365 los gravitas serían n-1 8-1 7 y vamos a disfrutar los cálculos simplemente el c-t y media menos 1-0 es sobre n la media muestra que nos dijeron que tenemos 2.253 menos el valor de parámetro de hipótesis nula 3000 sobre s que sea 3.91 raíz de n que es 8 menos 2.996 ese valor se encuentra en la región de rechazo o sea s menos 2.9 es menor que menos 2.3 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de .5 y concluimos que existe suficiente evidencia para contradecir lo afirmado por el fabricante y que la verdad de velocidad media es menor a 30 a 3000 perdón pies por segundo con un nivel de significancia de .25 que es muy simple este ejemplo es algo similar a lo que vimos hace un momento con la Z nada más que ahora cambiamos con T y las la situación bueno vamos a dejar pendiente esto porque quiero ir al detalle con lo del T y el uso del Excel para encontrar el valor de P ahora cuando cambiamos a T de Student lo pronto es suficiente no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda o algún comentario voy a estar colocando unos ejercicios así como los de hoy en Excel para que ustedes lo vayan revisando pero pues mi recomendación es que ustedes también sigan el texto y vayan verificando con su cartón de bolsillo los resultados inclusive utilizando las tablas porque algunos maestros pueden pedir que usen las tablas y no el Excel aunque en la actualidad pues lo más común es que se use el Excel o algún paquete computacional tanto para calcular el valor de P como para ver valores críticos en el contraste de hipótesis ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, profe todo bien Bueno les voy a dejar una tarea de este capítulo más adelante y pues como siempre les agradezco su paciencia muchas gracias fíjense cuidando nos veríamos en la próxima sesión estén bien No, profe que tenga